Capítulo 946. ¿Espera una vez, se podría decir que ese niño es un genio de una dinastía superior? Pensando en esto, el medio paso Wu Wang de repente se sintió sorprendido. Siendo tan joven, con un nivel tan alto de cultivo, y haciendo que Zuai sea tan respetuoso, ¿hay alguna otra posibilidad además de los genios del superior? ¿Dinastía? Esto es problemático. El corazón de este medio paso de Wu Wang también se volvió sombrío. En este momento, uno de los dos detrás de él se sorprendió, y el sonido se transmitió al medio paso que Wu Wang dijo. Hermano, ese niño parece ser uno grande. Qin Chen de la dinastía Wei. ¿Qin Chen? El medio paso de Wu Wang se sorprendió. Es el niño que ofendió a la dinastía Dagan en la plaza de la ciudad de Chaotian antes, ¿lo has olvidado? Él. Ese medio paso de Wu Wang obviamente yo lo recordó tan bien, y se sintió aliviado de inmediato. Su abuela pensó que la otra parte era un genio de una dinastía superior. Resultó ser un genio de una dinastía media recién ascendida. Se sorprendió. No sé qué medicina se tomó mal Zuai de la gran dinastía del sur, y fue muy respetuoso con este niño. ¿Es sólo porque la otra parte se atrevió a desafiar a la dinastía Dagan? En este momento, Qin Chen naturalmente ignoró lo que los dos estaban pensando, su atención ya estaba enfocada en la restricción en la habitación secreta. Hay dos tesoros en la prohibición, uno es un cristal mágico del tamaño de un puño y el otro es un deslizamiento de Jade. Qin Chen se alegró de inmediato. Le tomó tanto tiempo encontrar siete cristales mágicos, y cada uno tenía sólo el tamaño de un pulgar. Ahora, este cristal mágico del tamaño de un puño no sólo está lejos en número. Los siete los cristales mágicos obtenidos antes, en calidad de energía verdadera, obviamente superan con creces los siete cristales mágicos anteriores. Un cristal mágico tan grande es suficiente para mejorar la base de cultivo de uno hasta cierto punto. Chico, ¿qué estás buscando? Sal de aquí ahora mismo. Encontraré esto primero. ¿No crees que tú, un niño de una poderosa dinastía, quieres involucrarte? P-48 cuando el rey Wu vio entrar a Qin Chen, sólo miró las cosas bajo la restricción, ignoró sus propias preguntas e inmediatamente se enojó. Pero después de que terminó de hablar, miró a Zuai con algo de pavor. Zuai parecía conocer a esta persona, y estaba bastante relacionado. Si la otra parte une fuerzas, sólo hay tres de ellos, que sigue siendo un poco problemático. Pero pronto pensó en una solución y miró a Zuai con desprecio. Zuai, este niño ha ofendido a alguien de la dinastía Dagan. ¿No quieres unirte a este niño para agarrar tesoro, verdad? ¿Te atreves a caminar con la gente de la dinastía Dauwei? Si le digo a la gente de la dinastía Dagan, ¿cuáles imaginas que serán las consecuencias? Tiene una mueca de su boca, y no cree a Zuai y Dare junto con estas dos personas, una vez conocidas por la dinastía Dagan, y mucho menos los maestros de la dinastía Dagan, incluso los antepasados de la dinastía Danan no podrían dejar ir a Zuai. Lo que no esperaba era que Zuai de la gran dinastía del sur en realidad retrocediera dos pasos después de haber dicho esto, y le dijo a Qin Chen. Qin Shaoxia, Zu se va primero, aquí en la cosa no tiene nada que ver con Zu. Después de hablar, tomó a la otra persona a su lado y salió de la habitación secreta. Otro guerrero de la gran dinastía del sur estaba deprimido y miró a su hermano con asombro. No entendía por qué Zuai no estaba interesado en el cristal mágico del tamaño de un puño. Justo cuando estaba a punto de preguntar, solo mira cuando la mirada severa de Zuai advirtió, se tragó lo que quería decir. En ese medio paso, el rey Wu vio que Zuai estaba a punto de irse, miró en estado de shock, no entendió que Zuai estaba ansioso por irse después de que apareció Qin Chen. El oponente es solo un maestro marcial tardío de sexto orden, y no tiene antecedentes, e incluso ofendió a personas de la dinastía Dagan. Antes de eso, Zuai prefería trabajar duro consigo mismo que renunciar al cristal demoníaco en el Prohibición, ¿cómo? ¿Te vas ahora de repente? Espera un minuto. Qin Chen detuvo repentinamente a Zuai. Después de que Zuai escuchó la apertura de Qin Chen, su corazón de repente se sacudió. No entendía por qué entregó el tesoro aquí y por qué Qin Chen lo detuvo, pero no se atrevió a desobedecer a Qin Chen en absoluto. El ritmo de irse a toda prisa se detuvo rápidamente, se volvió y le dijo respetuosamente a Qin Chen. Qin Shaoxia, por favor también da órdenes. El Wuzun a su lado miró a Zuai con desconcierto, pero no te atrevas a preguntar, solo hazte a un lado. Escuché que personas de las siete dinastías superiores encontraron un estanque mágico con muchos cristales mágicos en él. ¿Sabes dónde está? Zuai se sorprendió y se inclinó apresuradamente. Sus manos. Dijo. Shia Shia solo sabe un poco. De hecho, hay un estanque mágico. En una plaza en las profundidades de este palacio en ruinas, debería estar a media hora de aquí. El estanque mágico está rodeado por un poderoso prohibición. Ahora hay muchos siete. La gente de la dinastía de la clase alta atacó la restricción allí, y donde me retiré de ella. ¿Quieres decir que el estanque mágico aún no se ha abierto? Qin Chen se sorprendió. Sí, hay una restricción poderosa fuera de la piscina mágica. Cuando nos fuimos, la restricción aún no se había abierto, pero ahora no lo sé cuándo sucedió eso. Hace unas dos horas. Zuai dijo respetuosamente, no estaba en absoluto impaciente con el interrogatorio de Qin Chen. Qin Chen estaba encantado. Lo que más temía era que el estanque mágico se hubiera dividido por completo. No esperaba para alejarse de él. Las noticias han pasado tanto tiempo, y el estanque mágico aún no se ha abierto. Entonces, se apresura ahora, parece que no es demasiado tarde. Ya veo, hay una cosa más para preguntarte. ¿Has visto a los guerreros de mi dinastía Raui en él? Aunque Qin Chen encontró a los esclavos negros, la gente de Dityanji aún no los había visto, así que preguntaron, después de todo, Dityanji y ellos también son guerreros de su poderosa dinastía. Zuai sonrió con amargura y dijo. Qin Shaoxia, el guerrero de tu poderosa dinastía, no hay muchos que tengan una impresión en la plaza de la ciudad de Chaotian en ese momento, así que probablemente no la he visto. Qin Chen asintió. Gracias hermano Zhu por responder, por favor hágalo. También entiende cuál es el problema. La dinastía Raui no es una dinastía poderosa. Incluso si llamé a la dinastía Dagan en la plaza, había tanta gente en ese momento, pero no eran humanos la gente recordará los rostros de todos los discípulos de la dinastía Daui. Fueron él y Liu Qianxue quienes participaron en la prueba de promoción de la dinastía y conocieron a más personas. Aún así, los otros tres en esta habitación secreta casi no se reconocieron a sí mismos, y mucho menos a Dityan. Después de que Zouai escuchó esto, inmediatamente le dio a Qin Chen un puño nuevamente, luego salió rápidamente de la habitación secreta y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En una esquina no muy lejos, Wuzun miró a Zouai de una manera perpleja y dijo deprimido. Hermano Zouai, ¿no estás seguro de ganar el cristal mágico? ¿Cómo puedes dárselo? ¿Zou en vano? ¿Lun ellos? Zouai bailó miro y se burló. ¿Qué sabes? Míralo, Zou o Lun y los demás van a tener mala suerte. En la habitación secreta, vi a Zouai Lian después de que la persona se fue directamente, incluso si el medio paso Wuan Zou Lun era estúpido, sintió que algo andaba mal. Según la verdad, si el niño fuera solo un genio de la dinastía Dawei, Zouai nunca lo habría visto ir y venir de inmediato, y era muy respetuoso con Qin Chen. ¿Hay algún secreto en esta persona? Capítulo 947. Mapa del tesoro, bajo la sospecha en su mente, Zou Lun también estaba inexplicablemente celoso de Qin Chen. Cuando puso los ojos en blanco, una sonrisa apareció en su rostro. En lugar de la arrogancia inicial, tenía razón. Qin Chen arqueó las manos y dijo, Hermano Qin, soy Zou Lun de la dinastía Daton. Aquí solo están nuestros dos equipos. Da la casualidad de que hay dos tipos de tesoros. Aunque llegó más tarde, es razonable decir que no debes distribuir cosas. Las reglas de copia, después de que se abre la prohibición, el contenido de la hoja de Jade se puede quemar por ti, ¿qué tal? De ninguna manera, te doy una forma de sobrevivir, sal de aquí. Dijo Qin Chen a la ligera, pero sus ojos estaban fijos en el deslizamiento de Jade bajo la restricción. Estaba pensando, ¿qué se registrará en este deslizamiento de Jade, la técnica o la habilidad marcial? La complexión de los tres Zou Lun y las tres personas cambiaron repentinamente, un rastro de ira surgió de los tres, y había un rastro de feroz intención asesina en su ira. Amablemente le di a la otra parte la oportunidad de quemar las tiras de Jade. No esperaba que este niño fuera tan arrogante en lugar de no apreciarlos a los tres. Chico, estás buscando la muerte. Aunque Zou Lun está un poco celoso de Qin Chen debido a la rareza de Zou Bai, no significa que le tenga miedo. Ahora oye hablar de Qin Chen. No importa dónde pudiera soportarlo, un sello negro parecido a una montaña apareció en su mano instantáneamente, lanzándolo hacia Qin Chen. Las dos personas restantes vieron a Zou Lun levantar las manos, y al mismo tiempo ofrecieron armas. Una sostenía un par de armas doradas que parecían un Falun. El Falun giraba rápido, cortando el aire frenéticamente. Concoberé Qin Chen con una asombrosa intención de matar. Una lanza larga apareció en la mano de la otra persona, la lanza tembló y se convirtió en una sombra de lanza, envolviendo instantáneamente a Wu Gongling en ella, aparentemente enfocándose en Wu Gongling. Era sólo que antes de que cayera el ataque de estas tres personas, la misteriosa espada oxidada de Qin Chen también cortó ferozmente. Como el oponente lo hizo, naturalmente no tiene nada que conservar. ¡Bum! El gran sello con forma de montaña emana un brillo negro brumoso. Antes de llegar a la cabeza de Qin Chen, ya fue golpeado por la misteriosa espada oxidada, y Zou Lun incluso tuvo tiempo de activar completamente el gran sello, se transmitió una aterradora fuerza de contragolpe. Vi el gran sello negro bajo la espada de Qin Chen, y fui cortado instantáneamente, golpeando la pared de roca de la cámara secreta con un estallido, y la cámara secreta temblando. ¡Puf! Zou Lun abrió la boca y soltó una bocanada de sangre, y miró a Qin Chen con horror. Era sólo un movimiento, sabía que definitivamente no era el oponente de Qin Chen, no sólo no, sino también muy lejos, esa misteriosa espada oxidada. La fuerza de contragolpe cargada rabió locamente en su cuerpo, rompiendo sus meridianos en lágrimas al instante. En este momento, finalmente entendió por qué Zou Ai se estaba yendo cuando vio a Qin Chen. Este niño era simplemente un pervertido. Aunque sólo era un artista marcial al final de la sexta etapa, su fuerza era mucho mejor que su rey marcial de medio paso. Doble, no a mismo nivel en absoluto, de lo contrario sería gravemente herido con una sola espada. ¡Wuid! Enfadado, gritó apresuradamente a los otros dos. Oye, este gran sello parece estar bien. Con una espada volando el gran sello, Qin Chen vio que la luz negra en el gran sello sólo estaba atenuada, y había ningún daño. De repente dio un cumplido secreto, y puede estar sano y salvo bajo su espada, el gran sello también parece ser un buen tesoro real. En comparación, el falun dorado fue mucho peor. Después de que una espada rompió el gran sello, Qin Chen rompió el falun dorado que había venido frente a él con un revés. Crunch. El sonido penetrante de la cooperación cruzada de oro y hierro sonó, innumerables chispas explotaron y el falun se rompió con un clic de la espada de Qin Chen, y directamente se convirtió en fragmentos del cielo y explotó. En este momento, el falun fue u zun de wu escuchó la exclamación de zaolun, pero era demasiado tarde para escapar. Toda la persona fue envuelta por la luz de la espada restante, y fue estrangulado en sangre con un grito. El canto de zaolun jai se quebró bruscamente, y las comisuras de sus ojos enojados sangraban rápidamente, pero no había nada que hacer. Después de un rugido bajo, se dio la vuelta y estaba a punto de escapar de la habitación secreta. Qin Chen se burló y una tormenta mental estalló instantáneamente. La figura de zaolun se estancó, su mente estaba confusa, su corazón gritaba de horror y rápidamente quería despertar, pero lo que dio cuando volvió en sí fue una brillante luz de espada. No zaolun estaba lleno de arrepentimiento, lamentando porque las acciones de Zuai no despertaron su vigilancia. Cuando el niño lo dejara rodar, debería rodar. Puff. La brillante luz de la espada penetró el cuerpo de zaolun como una lluvia de flores, trayendo directamente una niebla de sangre. En este momento, el último de los tres guerreros de la dinastía Chase acababa de enfrentarse a Wugonglin. Al ver la escena aquí, toda la persona estaba completamente asustada, e incluso el ataque en su mano se detuvo. Qin Chen era demasiado vago para molestarse, volvió a deslizar una espada, resopló, Tian Guan dividió directamente a ese maestro marcial por la mitad, matándolo instantáneamente. En sólo dos o tres respiraciones, los tres artistas marciales celestiales de la dinastía Datton fueron asesinados por Qin Chen. Qin Chen guardó los anillos de almacenamiento de los tres y se enfrentó directamente a la restricción en medio del secreto. Habitación con una espada. Esta espada, cortó en la posición más débil de la restricción, con un clic, que fue suficiente para sostener la restricción de un rey marcial de medio paso y el ataque de Banzuxian y colapsó instantáneamente. El cristal mágico del tamaño de un puño y el deslizamiento de Jade cayeron instantáneamente en las manos de Qin Chen. El cristal mágico Qin Chen no tuvo tiempo para refinarlo por el momento, y lo recibió directamente en el anillo de almacenamiento. En cuanto a los resbalones de Jade, Qin Chen los pellizcó en sus manos e inyectó una fuerza espiritual. Un patrón borroso apareció en la habitación secreta. Lo que sorprendió a Qin Chen fue que el patrón no se trataba de artes marciales o artes marciales, sino que resultó ser un mapa, y también era un mapa de este palacio en ruinas. ¿Por qué hay un mapa en este encuentro? Qin Chen estaba atónito. El mapa era muy claro. La ruta del laberinto alrededor de todo el palacio en ruinas estaba claramente marcada, incluso cada secreto la habitación estaba marcada en él, y Qin Chen incluso encontró su ruta anterior en un instante. Este mapa desapareció después de extenderse a una plaza dentro del palacio, pero una ruta vaga estaba marcada vagamente en un lugar más profundo detrás de la plaza. Al final de la ruta, había un pequeño punto dorado muy claro, este el pequeño punto obviamente está ubicado en la parte más profunda del palacio, lo que obviamente representa algo especial allí. Qin Shaoxia, ese cuadrado debería ser el cuadrado donde antes estaba ubicado el estanque mágico por Zuai. ¿Pero cuál es el punto dorado? Wu Gongling también vio el patrón en el costado, y no pudo evitar pero di con sorpresa. Sentencia. Qin Chen frunció el ceño. También se sintió un poco desconcertado. El mapa era muy claro y cada habitación secreta del interior estaba marcada. Sin embargo, las ubicaciones de estas habitaciones secretas no están puntuadas, e incluso el cuadrado donde se encuentra el estanque mágico no está puntuado. En cambio, hay un punto marcado al final del palacio sin una ruta. Podría sea que en las profundidades del palacio, hay que hay más allá de estas habitaciones secretas, o incluso los tesoros del estanque mágico. El mapa se parece más a un mapa del tesoro, y el punto dorado es la ubicación del tesoro. Extraño, dijo Qin Chen con cierta confusión, y luego guardó instantáneamente el deslizamiento de Jade. Capítulo 948. La tierra del estanque mágico, después de eso, Qin Chen llegó al gran sello real y lo recogió. Al perder la excitación del verdadero poder, el tesoro real del gran sello se volvió extremadamente ordinario, como un bloque de hierro negro del tamaño de una palma, pero Qin Chen sintió que dentro del gran sello el tesoro real estaba grabado con densas prohibiciones y runas. Estas runas son extremadamente complejas, al menos en el séptimo nivel. Y después de ser golpeado por una misteriosa espada oxidada, no había ni rastro del gran sello en el tesoro real, todo el cuerpo estaba completamente negro y estaba tan limpio como nuevo. Lo que sorprendió aún más a Qin Chen fue que ni siquiera conocía el material de este tesoro real. Parece que esta cosa es al menos un tesoro real de séptimo orden. El corazón de Qin Chen se movió y comenzó a refinar las prohibiciones en el interior. Después de un tiempo, las prohibiciones en el gran sello fue después de refinar una parte, Qin Chen tiró el gran sello. U. El gran sello se hinchó con el viento, transformándose instantáneamente en un tamaño de varios metros, y se estrelló contra la pared de roca de la habitación secreta con un estallido, sacudiendo todo a habitación secreta retumbando y temblando. Los ojos de Qin Chen se iluminaron, sí, esto no está mal el golpe de ahora fue extremadamente poderoso. Me temo que podría matar instantáneamente a un rey ordinario de artes marciales de medio paso. Esto se debe a que no refinó completamente las prohibiciones internas. Si puede refinar las prohibiciones internas un poco más. Dao, el poder de este gran sello es aún más fuerte después de tirarlo, y cuando llegue ese momento, será suficiente para amenazar al maestro del nivel de Wu Wang de séptimo orden. Tal el verdadero tesoro también es de gran beneficio para él. Parece que todavía hay muchos tesoros en los guerreros de la tierra de cientos de dinastías. Qin Chen estaba un poco emocionado, pero el que recordaba la piscina mágica no se quedó aquí por mucho tiempo, guardó el verdadero tesoro del gran sello, tomó a Wu Gong Lin y se fue de aquí pronto, y se dirigió hacia el mapa. El cuadrado marcado fue barrido. No mucho después de que Qin Chen se fue, dos figuras aparecieron silenciosamente fuera de la habitación secreta. Era Zuai quien se había ido antes. Hermano, esto al ver la apariencia miserable en la habitación secreta, Wu Zun junto a Zuai lo miró con ojos horrorizados, y su corazón se sorprendió. Se estaban escondiendo no muy lejos el lugar, he estado escuchando el movimiento aquí, pero cuánto tiempo ha pasado desde que, la batalla realmente terminó, los tesoros de la prohibición también fueron quitados, y los tres Zaolun de la dinastía Chase, todos murieron aquí, este este la persona sintió como un mar tempestuoso se arremolinó en su corazón, mirando a su hermano en estado de shock. Zuai resopló con frialdad, conmocionado en su corazón, pero dijo con una expresión complaciente en su rostro. Ahora sabes por qué me fui directamente, ¿verdad? Hermano Jingming, pero esto el chico es demasiado fuerte, ¿verdad? Murmurió Wu Zun, su rostro todavía un poco increíble. Zaolun es un maestro al mismo nivel que Zuai, pero Zuai es el máximo genio de su gran dinastía del sur, quien tiene la mayor esperanza de romper con el rey de Wu. Tal personaje fue asesinado en unos segundos. ¿Es esto demasiado exagerado? Incluso si es un rey marcial, puede que no sea tan ordenado, ¿verdad? HMPH, ¿qué es esto? No sabes lo terrible que es Qin Chen. Antes, incluso Shen Men Chen de la dinastía Dagan fue decapitado por esta persona en la periferia del reino secreto del demonio celestial. Zaolun era un pedo, dijo Zuai con desdén. Hermano, creo que Qin Chen parece haber ido a la plaza, ¿a dónde vamos ahora? Dijo Wu Zun con nerviosismo. ¿El cuadrado? Zuai entrecerró los ojos y dijo pensativo. Parece que Qin Chen quiere entrar en el estanque mágico, pero ahora la tierra del estanque mágico está completamente ocupada por las siete dinastías superiores. Las personas de otras dinastías no tienen derecho a ocuparlos. Qin Chen inevitablemente tendrá un conflicto en el pasado. Hermano, entonces todavía no queremos participar. Ese Wu Zun negó con la cabeza rápidamente. Puede que esto no sea necesario. Los ojos de Zuai se iluminaron, si Qin Chen no pasa, es posible que no tengamos una oportunidad todavía, pero ahora que Qin Chen ha fallecido, tal vez podamos irnos. Pensando en esto, Zuai no vaciló en absoluto y se acercó a la plaza. Aunque Wu Zun estaba un poco nervioso, los hermanos pasaron y tuvieron que seguir apresuradamente. ¡Bum, bum, bum! Después de que Qin Chen y Wu Gonglin caminaron durante media hora, escucharon débiles rugidos frente a ellos. Los dos continuaron avanzando. Después de un tiempo, el pasaje frente a estaban cerrados. Más ancho, un gran cuadrado apareció frente a ellos dos. El cuadrado entero es muy grande, con una parte superior circular en la parte superior, que es muy magnífica. En el cuadrado, muchos guerreros han reunidos, al menos hay más de 200 personas. En el medio del cuadrado, hay una piscina negra que emite una fuerte ola de energía verdadera. Hay una restricción muy fuerte alrededor de la piscina. Si quieres entrar a la piscina, esta poderosa prohibición debe romperse. En este momento, de las más de 200 personas en el campo, más de 100 están atacando frenéticamente la prohibición alrededor de la piscina, y 60 o 70 la gente está mirando. El aura de estas 60 o 70 personas es extraordinariamente extraordinaria, mucho más fuerte que las más de 100 personas atacantes. En este momento, todos están mirando a la piscina frente a ellos con ojos de fuego, deseando apresurarse. Entre las más de 100 personas, Qin Chen en realidad vio a algunos conocidos, no solo a Meng Zanyuan, sino que Dityan y otros también estaban adentro, también atacando la restricción frente a él. La prohibición no sabe cuánto tiempo ha sido atacada, pero aún emana un brillo brumoso. Qin Shaoxia, esas personas son de las siete dinastías superiores. Wu Gonglin advirtió cuidadosamente junto a Qin Chen. La mirada de Qin Chen en este momento ha sido atraída por el cuerpo de la piscina negra. En el lado del cuerpo de la piscina, hay piedras de cristal vagamente negras, es el demonio que contiene una asombrosa energía verdadera. Cristal. Mirando alrededor, hay al menos más de 100 cristales mágicos en el lado del estanque negro, y no sé cuántos cristales mágicos hay dentro del estanque mágico. Hay tantos cristales mágicos, siempre que obtengas una parte, es suficiente para hacerte un gran avance. Lo único que desconcertó a Qin Chen, no significaba que la gente de las siete principales dinastías no permitiría que la gente de otras dinastías ocupara los tesoros aquí. Pero ahora no parece así. O mejor dicho Qin Chen frunció el ceño cuando pensó en una posibilidad. Qin Shaoxia, ¿qué haremos ahora? Preguntó Wu Gonglin junto a él. Si entro, los guerreros de la dinastía Dayon definitivamente me reconocerán. Tú quédate aquí aquí, echaré un vistazo Qin Chen pensó por un momento. Si subes así, la otra parte te reconocerá. Wu Gonglin recordó. La gente de la dinastía Dayon también está persiguiendo a Qin Chen. Qin Chen sube así, y la gente de las siete dinastías superiores no le dará una buena mirada. No te preocupes, no me reconocerán. Qin Chen sonrió. Bajo la mirada de asombro de Wu Gonglin, Qin Chen hizo un clic, su figura en realidad se elevó un poco y la forma de su rostro cambió ligeramente. Aunque este cambio es no es genial, las personas que no están familiarizadas con él no pueden verlo en absoluto. Esta técnica de disfraz sigue siendo un pequeño secreto que Qin Chen aprendió en Uyu en su vida anterior. Se usa aquí. Quédate aquí, no aparezcas. Bajo la mirada estupefacta de Wu Gonglin, la figura de Qin Chen se estremeció, e instantáneamente entró en la plaza y se dirigió hacia el estanque mágico. Capítulo 949. Asintiendo, tan pronto como Qin Chen entró en la plaza, fue inmediatamente visto por las sesenta o setenta personas en la plaza. Entre ellos, varios guerreros volaron y rodearon a Qin Chen. Él gritó, ¿Quién, detente por mí? Siete u ocho artistas marciales en la cima de la última etapa de la sexta etapa los rodearon. Entre ellos había dos maestros marciales de medio paso. Qin Chen se detuvo inmediatamente, miedo mirando al grupo de personas frente a mí. ¿Qué dinastía eres un guerrero? El medio paso Wu Wang, cuyo líder, miró a Qin Chen y descubrió que no conocía a Qin Chen, e inmediatamente gritó con voz profunda. Qin Chen dijo con cierta inquietud. Abajo está el guerrero de la dinastía Daton. La dinastía Daton es la dinastía a la que pertenecían las tres personas asesinadas por Qin Chen. En la tierra de un cien dinastías, apenas regresó. Es medio y alto, pero también es fuerte y limitado, por lo que no hay mucha gente. ¿La dinastía Daton? Después de escuchar que la dinastía de Qin Chen era la dinastía Daton, el rey marcial de medio paso líder ni siquiera escuchó a Qin Chen terminar sus palabras, por lo que interrumpió directamente. ¿Ves aquí hay un estanque mágico, así que quieres venir a cultivar, ¿verdad? Sí, todos lo están, dijo Qin Chen con cautela. Somos de las siete dinastías superiores. El rey marcial de medio paso dijo con frialdad, su mirada reveló un indicio de superioridad y desdén, y luego dijo con frialdad. Muchacho, tienes suerte, aunque este estanque mágico ha sido tomado por nuestras siete dinastías superiores, pero para poder cuidar de ustedes, guerreros de dinastías ordinarias, nuestras siete dinastías superiores han decidido que mientras ustedes, las personas de las dinastías ordinarias, ayuden a atacar la restricción, cuando la restricción se rompa, también son elegibles para entrar en el estanque mágico para practicar. Ahora únete a mí. Entra y ataca la prohibición. Después de terminar el medio paso, Wu Wang señaló a las más de cien personas frente a la restricción ofensiva, sus rostros eran fríos y arrogantes. Era obvio que Qin Chen lo mataría si no lo hacía no quiero. ¿Sí? Qin Chen bajó la cabeza y barrió a un centenar de personas que atacaron la prohibición. Recuerde, no sea perezoso, si descubrimos que es perezoso, no nos culpe por ser educado. Uno de ellos advirtió desde detrás de Qin Chen. Qin Chen no respondió, se dirigió directamente a la multitud y comenzó a atacar la restricción, mientras los guerreros regresaban al equipo. ¿Quién es esta persona? Uno de los líderes de medio paso, Wu Wang, preguntó débilmente. Con una túnica dorada, esta persona es joven y solo parece tener 24 o 5 años, pero el aliento en su cuerpo es extremadamente aterrador. También es un rey de artes marciales de medio paso, pero medio un paso por delante del interrogatorio de Qin Chen, el rey Yun se hizo más fuerte varias veces, y el rico poder real permaneció a su alrededor, exudando un aura terrible. Esta persona es el máximo genio de la dinastía Long Yuan entre las 7 dinastías superiores, Zhou Zhengxu, uno de los 10 mejores novatos en la tierra de 100 dinastías, y en términos de clasificación, debe estar por encima de Shen. Men Chen. Joven maestro Zhou, en este momento esa persona era un discípulo de la dinastía Daton, y sus subordinados han hecho arreglos para que ataque la restricción dijo el bambú Wu Wang respetuosamente, como si un sirviente estuviera frente a su maestro. El mismo rey de las artes marciales de medio paso, tiene muy claro su estado. Comparado con Zhou Zhengxu, uno está en el cielo y el otro en el suelo. La dinastía Daton. Zhou Zhengxu frunció el ceño. Aunque no tuvo contacto directo con Qin Chen, por un momento, cuando vio la figura de Qin Chen, tuvo una sensación extraña. Incluso sintió que la otra parte es extremadamente peligroso. Joven maestro Zhou, ¿hay algún problema? El rey Wu se sorprendió por un momento y volvió a preguntar. Zhou Zhengxu negó con la cabeza, pensando que debe haberlo entendido mal. Es imposible pensar en las artes marciales tardías de sexta etapa que pueden atemorizarlo. Está bien. Mantén tus ojos en ello. Esta prohibición ha estado atacando durante mucho tiempo. Me temo que está a punto de romperse. Entonces no provoques ningún problema Zhou Zhengxu, piensas demasiado. Con nosotros aquí, ¿qué problema puede hacer este grupo de culis? Hubo una risa a un lado, pero era un hombre joven con un moño, que era igualmente joven, pero el aliento en su cuerpo no era mucho más débil que el de Zhou Zhengxu. Li Yuanchen, donde ser descuidado. Tenga cuidado de navegar en el barco durante 10.000 años. Esta vez tuvimos suerte. De hecho, encontramos un estanque mágico de este tipo. Una vez que se complete la absorción, es posible que pueda pasar directamente al séptimo orden rey marcial, y luego puedo adentrarme en la parte interior del reino secreto de los demonios celestiales. Ve con los antepasados y ellos. Zhou Zhengxu dijo a la ligera. La persona que habló antes fue Li Yuanchen, un genio de la dinastía Tang, quien también fue uno de los 10 mejores novatos en la tierra de las 100 dinastías. Varios poderes nuestros juntos, ¿qué les sigue preocupando? ¿Todavía hay un guerrero que pueda oponerse a nosotros en esta tierra de cientos de dinastías? ¿Sólo confía en el grupo de culis frente a usted? Li Yuanchen miró a los más de 100 guerreros que estaban atacando la prohibición con desdén y se burló. Estos idiotas, me temo que realmente pensamos que les daremos la oportunidad de practicar en el estanque mágico. Pero está bien tenerlos. Con este grupo de personas, los pocos de nosotros estamos mucho más relajados. No necesitamos consumir energía real, ajustar nuestro estado y luego practicar directamente. No subestimes a nadie, he oído que Shen Mengchen de la dinastía Dagan parece haber sido asesinado por un guerrero de la dinastía media. Zou Zeng Su dijo solemnemente. Te refieres a Qin Chen de la poderosa dinastía. Eres lo suficientemente valiente como para luchar contra nuestras siete dinastías superiores. Jieie Jie, espero que esta persona pueda estar aquí y dejarme ver a Zeein, que puede matar a Shen. Mengchen. Alguien se burló a su lado, pero la risa fue particularmente áspera, con una fría intención asesina, que hizo que la gente se estremeciera. Hagámoslo, si alguien se equivocó en el pasado, déjame que me ocupe de eso. No quiero demasiado, solo dame más cristales mágicos en este estanque mágico, jejejeje. Este es un hombre con cara de águila, que naturalmente muestra una feroz intención asesina. A juzgar por la intención asesina en su cuerpo, al menos miles de guerreros han sido asesinados por esta persona, de lo contrario es imposible estar sobre él. Condensó una fuerte intención asesina. En Tianxiao, he dicho que esta vez la reserva mágica será dividida en partes iguales por nuestras fuerzas principales. Si te atreves a agarrar más en el futuro, puedes dejar de culparnos por tu amabilidad. La tez de Li Yuanchen cambió cuando escuchó hablar al hombre águila y pájaro, y resopló con frialdad. En Tianxiao es el máximo genio de la dinastía Dayong, muy sediento de sangre. Una vez hubo una familia de la dinastía Dayong que lo ofendió sin querer. Había más de 300 personas en la familia. Fue asesinado por todos ellos, independientemente de la edad, no hay mujeres ni niños, y los métodos son extremadamente crueles. La cuestión es que esta persona a menudo no sigue las reglas, incluso los genios de las siete dinastías superiores están muy descontentos con él. Oye, Oye, en Tianxiao y a Ojin se rió y dijo. Li Yuanchen, ¿qué estás haciendo tan nerviosamente? Sin embargo, ¿te importaría si mato algunas gallinas más tarde? Hay algunos guerreros de la dinastía Dao Wei escondidos en esta multitud, pensando que no lo sé, jeje, solo veo que tienen algo de utilidad. Y cuando se rompa la prohibición, mataré a algunos de ellos para animarme, lo que puede considerarse una ayuda para Shen Mengchen. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas, capítulo 950. Velocidad de práctica asombrosa, la fría intención asesina en el cuerpo de Ngu Tiang Xiao hizo que muchas personas a su alrededor se sintieran un poco incómodas, pero no se atrevieron a demostrarlo. Mientras la gente de estas siete fuerzas de clase alta descansaba tranquilamente al margen, más de cien guerreros junto al estanque mágico atacaban la restricción con todas sus fuerzas. Bum 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 después de que Kim Chen se unió a la multitud, también comenzó a atacar la restricción, pero no hizo un disparo completo, solo usó menos del 10% de la potencia. Pero cuando su ataque cayó sobre la restricción, el impacto no fue más débil que el del artista marcial de pico tardió de sexta etapa general, e incluso más fuerte, casi acercándose al ataque de los reyes marciales de medio paso. Parece que este reino secreto del demonio celestial está relacionado con el antiguo Nandu. El ataque de Kim Chen cayó sobre la restricción, y claramente sintió que esta restricción era similar a la restricción enseñada por Gunandu. La belleza es que los dos parecen provenir del mismo sistema. La intensidad de esta restricción no es alta, es solo un nivel 7. Si la rompo, me temo que se romperá en una hora. Basado en Kim Chen comprensión de la restricción, incluso si estuviera solo, podría romper la prohibición en una hora, pero muchas personas atacaron y era más difícil romper la prohibición por la fuerza. Sin embargo, Kim Chen, naturalmente, no saldría estúpidamente y rompería activamente la restricción, sino que atacaría junto con el flujo de personas y, al mismo tiempo, se acercaría lentamente a Di Tianyi y al maestro Leng Wu Suan. Lo que sorprendió a Kim Chen fue que antes de que Di Tianyi y el joven maestro Leng Wu entraran en el reino secreto del demonio celestial, solo estaban en la cima del nivel 6 en la etapa inicial de cultivo, pero ahora, ambos han alcanzado el nivel 6. En el periodo posterior, incluso desde el punto de vista del aura, no se daría por vencido más que el promedio de medio paso de Wu Wan. Esta velocidad de avance es demasiado rápida, ¿verdad? Kim Chen no pudo evitar tomar una botanada de aire. En menos de 10 días, las bases de cultivo de Di Tianyi y Leng Wu Suan se abrieron paso tan rápido. Tenga en cuenta que antes había tantos elixires y mejoras de recursos en las cuevas subterráneas. El abuelo y los demás solo se abrieron paso desde la etapa inicial de la sexta etapa hasta el pico de la etapa media de la sexta etapa. Si desea atravesar la última etapa de la sexta etapa, todavía necesita algo de tiempo. Pero Di Tianyi y Leng Wu Suan, sin su ayuda, en realidad se abrieron paso más rápido que el abuelo y los demás, por lo que Kim Chen no se sorprendió. ¿Cuándo llegaron ustedes dos? Al acercarse a los dos, Kim Chen se llenó de un rastro de poder del alma, y una voz tranquila de repente sonó en sus mentes. ¿Kin Chen? Di Tianyi y Leng Wu Suan se sorprendieron, sus acciones ofensivas se detuvieron por un tiempo y miraron a su alrededor, pero no encontraron a Kim Chen en absoluto. Figura. No mires atrás, estoy a tu lado, no seas descubierto por esas personas. La voz de Kim Chen sonó de nuevo. Los dos se sorprendieron, Kim Chen era demasiado terrible y acudió a ellos sin saberlo, y qué tipo de técnica de transmisión de sonido usó Kim Chen, sin fluctuaciones de poder mental, la voz era directamente sus mentes sonaba. Me sorprendió, pero él no se atrevió a responder, e incluso dijo. Poco polvo, los dos entramos aquí hace aproximadamente un día. Sin mencionar el estado de Kim Chen, ya lo superó con creces, sólo por esta cantidad de esfuerzo, merecen ser llamados menos. Hace un día, Kim Chen estaba atónito. No esperaba que los dos entraran por tanto tiempo. Entonces, ¿por qué atravesaste tan rápido? Esto, tampoco lo entendemos Di Tianji vaciló, dijo. ¿No entiendes? Kim Chen casi se tambaleó. El artista marcial se abrió paso con un poco de ahorros. ¿Qué significa que no entienden? Después de que entré en este reino secreto del demonio celestial, descubrí que el cielo y la tierra en este reino secreto del demonio celestial son muy adecuados para el cultivo, y el Zenki aquí es muy fuerte y se puede absorber fácilmente, además el hecho de que estuve en esta ruina antes. Se encontraron algunos cristales mágicos, y se abrieron paso sin saberlo. Los dos respondieron, con dudas en sus voces. ¿Este lugar es muy adecuado para el cultivo? Kim Chen de repente se dio cuenta de que Di Tianji y Leng Wu Suan eran uno de los doce primeros en la evaluación de los antiguos Nandu. Tenían semillas espirituales en sus cuerpos, y eran plateados. Semillas espirituales también he sentido la práctica de la antigua capital del sur, por lo que no es imposible practicar rápido aquí. Después de todo, el verdadero ki del cielo y la tierra aquí es muy similar al tipo diferente de verdadero ki cultivado por Yunandu. Antes, Yu Qiang Xue, Wang Kimming y Yu Wenfeng también se abrieron paso muy rápidamente. Entre ellos, Yu Qiang Xue casi atravesó el reino de medio paso de Wuhan cuando el esclavo negro atravesó el medio paso de Wuhan. Kim Chen no le prestó demasiada atención en ese momento, pensando que era por los recursos de la píldora que le había dado, pero ahora parece que también hay semillas espirituales. ¿Ustedes dos vienen de la dinastía Dawei, estas siete dinastías de nivel superior, no lo han encontrado? Preguntó Kim Chen nuevamente. No debería encontrarse los dos pensaron en ello. Imposible. Kim Chen negó con la cabeza. No cree que haya matado a tanta gente de la dinastía Dagan. No se ha extendido. Incluso si no se ha extendido, acaba de matar a más de una docena de guerreros de la dinastía Dagan. Hay más que cien guerreros que han entrado en el reino secreto del diablo celestial. Si se dijera que entre los sesenta o setenta artistas marciales de las siete dinastías superiores, no lo creería en absoluto. Si bien los guerreros de otras dinastías no podían reconocer a Di Tian Ye y Yileng Wu Shuang, él estaba un poco convencido de que era normal. Entonces nosotros Di Tian Ye y Yileng Wu Shuang están un poco nerviosos. Si es cierto, como dijo Kim Chen, la otra parte los encontró pero no hizo nada, ¿qué querían hacer? Con solo pensarlo, los dos entendieron que la otra parte definitivamente quería que hicieran coales gratis, y cuando se rompiera la prohibición fuera del estanque mágico, morirían. No te pongas nervioso, sigue atacando, quiero ver qué diablos están haciendo, ¿son realmente tan amables? Kim Chen entrecerró los ojos, de todos modos, esto la restricción ya está a punto de abrirse y pronto verá el resultado. La razón por la que cambió su rostro no fue porque tuviera miedo de este grupo de personas, sino porque no quería ser demasiado precipitado. Si la otra parte realmente quería hacer algo contra su poderosa dinastía. Guerreros, naturalmente no se quedaría al margen. Boom boom boom. Efectivamente, como esperaba Kim Chen, más de 100 guerreros continuaron atacando la restricción. Al mismo tiempo, junto con su ataque, algunos guerreros encontrados aquí fueron arrastrados al ataque por personas de los 7 dinastías superiores. Entre ellos, hay dos Zuai que siguieron a Kim Chen. Los dos se quedaron estupefactos cuando vieron que Kim Chen no estaba entre la multitud. Cuando querían retirarse, era demasiado tarde y solo podían atacar la restricción juntos. Boom. Después de atacar durante más de una hora, la prohibición, que fue atacada por la multitud durante casi un día completo, finalmente se rompió con un crack, un alienígena fuerte y especie exasperante, loco se desmayó. Valkyrie Domination, capítulo 951. Una hora, Lore of Valkyrie abierto, finalmente abierto. Genial. La multitud se sobresaltó primero, y luego sonaron varias voces extasiadas. Especialmente aquellos guerreros que trabajaron tan duro para atacar la prohibición. Muchos de ellos atacaron durante casi un día entero. El verdadero poder en el cuerpo se consumió mucho, e incluso se tomaron muchas pastillas. Ahora él la prohibición finalmente se ha roto. ¿Cómo no emocionarse? Según el comunicado de las siete dinastías superiores, siempre que rompan la prohibición, también serán elegibles para entrar en ella en ese momento. Casi en el momento en que se rompió la prohibición, el gran grupo de personas que había atacado la prohibición se apresuró a entrar, y Kinchen también se apretó entre la multitud y llegó al borde del estanque mágico. Al acercarse al estanque mágico, se entrega un ki fuerte. El ki fuerte que apenas puede disolverse hace que los poros del cuerpo de todos se relajen incontrolablemente, y el poder real en el cuerpo está a punto de moverse. Hay un impulso romper en el acto. Todo el mundo está más emocionado. Para un estanque mágico tan rico, sólo dales uno o dos días para practicar, y nada más, más del 50% de las artes marciales de la etapa tardía de sexto orden están en el capaz de entrar en el reino de medio paso de Wuhan. ¿Qué tentación es esta? ¿Se ha activado la restricción de la piscina mágica? Los 60 o 70 guerreros de las siete dinastías superiores que estaban parados no muy lejos para supervisar el trabajo, después de ver la piscina mágica abierta. Todos tenían sorpresas en la cara y se precipitaron al área del estanque mágico. Esta es una enorme piscina mágica. No necesitas entrar a la piscina. La rica inocencia que la rodea ya hace que las personas se sientan cómodas y quieran estirarse. Y toda la piscina es extremadamente grande, un punto más grande de lo que parece en el exterior, sin mencionar a casi 200 personas, incluso 300 personas pueden acomodarse, y además del borde de la piscina, el fondo de la piscina también se pueden ver muchos cristales mágicos, uno a uno brillando. Está bien, está bien, realmente es un tesoro. Incluso Zou Zeng Su y los demás estaban extasiados. Con esta piscina mágica, si tienen suerte, incluso podría ser posible romper hasta el reino de Wuan de séptimo orden de una sola vez. Todos están muy emocionados, sin mencionar a los guerreros ordinarios de otras dinastías alrededor. Tan pronto como un maestro marcial que había atacado el estanque mágico en la última etapa de la sexta etapa alcanzó su punto máximo cerca del estanque mágico, el el poder real en su cuerpo no pudo evitar acelerarse. E incluso tener que abrirse paso hasta el medio paso de Wuan. No pudo evitar la emoción del éxtasis de inmediato, y corrió directamente al estanque mágico. Era sólo que acababa de correr hacia el borde del estanque mágico, y una luz negra brilló, y las artes marciales tardías de sexta etapa inmediatamente cayeron al suelo y su cabeza voló varios metros. Todos se sorprendieron. Se dieron la vuelta y vieron que era Tianjiao Eng Tianxiao de la dinastía Dayong quien lo estaba haciendo. En este momento, él estaba sosteniendo un arma como una garra afilada en su rostro. Con una sonrisa sonrisa, incluso lamió la sangre en sus garras. Fue él quien acaba de hacer el movimiento, cortando la cabeza del sexto maestro marcial de última etapa desprevenido con una garra, y lamió la sangre en las garras con placer, su expresión era como un demonio. Eng Tianxiao, ¿qué estás haciendo? Alguien en la multitud dijo de inmediato con ida. Parecía ser el amigo del guerrero muerto, pero era sólo una palabra. Don me atrevo a seguir adelante. ¿Qué haces? Eng Tianxiao Jie sonrió. Sin nuestro permiso, ¿quién dejó que este niño se precipitara al estanque mágico? Los guerreros de las otras siete dinastías también todos miraron con indiferencia, con una sonrisa desdeñosa en los labios. Todos se veían feos y enojados, incluso si la persona corrió al estanque mágico sin permiso, pero después de todo, todavía no había entrado en el estanque mágico, ¿debería matarlos directamente? Este Eng Tianxiao era demasiado arrogante. Es sólo que están enojados en su corazón, pero no se atreven a decir nada. Están razonando con la gente de las siete dinastías. Ese es un callejón sin salida. ¿No dijiste que mientras rompamos la prohibición, vayamos a cultivarnos? ¿Es una mentira para nosotros? En este momento, una voz enojada de repente, cuando sonó, la voz hizo eco en la multitud, pero era imposible saber de dónde venía. ¿Quién está hablando ahí, defiéndeme? Eng Tianxiao resopló con frialdad y escaleó a la multitud, pero descubrió que no podía encontrar a la persona que habló antes. Es sólo que las palabras de la persona anterior al instante causaron agitación en la multitud. Si, acabas de dejar en claro que mientras rompamos la prohibición, vayamos a cultivar, ¿por qué matas gente de repente? ¿Quieren siete dinastías lamentarlo? Es demasiado. La multitud se agitó de inmediato. Todos miraron nerviosamente a la gente de las siete dinastías. Todos estaban porque la otra parte dijo que una vez que se rompió la prohibición, sólo dales la oportunidad de practicar, atacaron tan fuerte, pero si la gente de las siete dinastías tuviera que regresar, no habrían trabajado tan duro para romper las restricciones, pero no lo hicieron. Incluso tener las calificaciones para practicar. Incluso si están celosos de la gente de las siete dinastías, no podrán calmarse ante las cosas que son importantes para su cultivo. La voz de hace un momento era Qin Chen de la dinastía Dawei. El corazón de Zuai dio un vuelco cuando escuchó esa voz. Rápidamente miró de dónde venía la voz, pero no pudo ver a Qin en absoluto. La figura del polvo. Oye, esta voz parece ser Qin Shaoxia. El grupo de Meng Zanyuan en la multitud también los miró con algunas dudas. Presuntuoso, ¿te vas a revelar? Resopló En Tian Xiao, y su mirada tarot recorrió instantáneamente a la multitud. Al mismo tiempo, los guerreros de las otras siete dinastías también resoplaban con frialdad, y una atmósfera aterradora envolvió repentinamente a más de cien personas en el campo. Aunque la brecha casi se duplica entre sesenta y setenta a cien, los rostros de los guerreros de estas siete dinastías no tienen miedo en absoluto, y algunos son sólo desdén y desprecio. La multitud se calmó de inmediato, pero sus expresiones estaban extremadamente enojadas, y era obvio que sus corazones no estaban tranquilos debido a esto. No se preocupen, todos, les prometimos, naturalmente no romperemos nuestra promesa. Cuando la atmósfera en ambos lados era muy rígida, Zou Zeng Su dijo a la ligera. Todos los guerreros que acaban de participar en el ataque es elegible para entrar en Ki, todos tienen una hora de tiempo para practicar. Tan pronto como llegue el momento, sal de aquí. ¿Qué? ¿Sólo una hora? ¿No es demasiado corto? Las expresiones de todos cambiaron. ¿Una hora, qué es suficiente para el cultivo? Aunque el verdadero contenido de energía en este estanque mágico es muy alto, la respiración por sí sola es suficiente para hacer que el verdadero aumento de poder en sus cuerpos, pero es casi imposible romper realmente sin entrenar durante más de la mitad de un día. Y este estanque mágico es lo suficientemente grande como para permitirles a todos practicar durante más de unos días, pero las siete dinastías sólo les dan una hora de tiempo de cultivo, lo cual es demasiado intimidante. Lo que los enfureció aún más fue que fue un grupo de ellos que trabajó tan duro para romper la prohibición antes, y la gente de las siete dinastías ni siquiera se movió en absoluto. Por un tiempo, la atmósfera en la cancha se volvió extremadamente extraña, fluyendo con un aura de ira. Capítulo 952. Recolectando cristales mágicos, ¿por qué? Te he dado tiempo para practicar, ¿qué más quieres? Si quieres practicar ahora, simplemente baja a practicar. Si no quieres practicar, sal de aquí, de lo contrario, estará bajo su propio riesgo. Dijo fríamente Zhou Zengxu. Todos guardaron silencio, aunque estaban enojados, obviamente les era imposible luchar con la gente de las siete dinastías. Inmediatamente un grupo de personas dejó de hablar, y siguió a toda la gente de las siete dinastías al estanque mágico, y se sentó, pero sus rostros estaban azules y la ira en sus corazones no tenía por dónde descargar. ¡Ey! Eng Tianxiao sonrió, pero de repente se dio la vuelta y caminó hacia Di Tianje y Leng Wuxuan. Cuando Di Tianje y Leng Wuxuan vieron esta escena, sus expresiones cambiaron de repente. Los dos están muy interesados en el reino misterioso del diablo celestial, y naturalmente pueden sentir que los ojos de Eng Tianxiao están en realidad sobre andos. Tiene razón Xiao Chen en que la otra parte los había descubierto hace mucho tiempo, pero era demasiado perezoso para actuar sobre ellos para romper la prohibición. El poder real fluyó en el cuerpo, justo cuando los dos estaban pensando en ello, vieron a Zhou Zengxiao detener repentinamente a Eng Tianxiao. No se preocupe, déjelos practicar primero, y después de una hora, no es demasiado tarde para comenzar Zhou Zengxiao, naturalmente, sabe lo que Eng Tianxiao quiere hacer, pero ahora solo les di una hora para practicar. Los guerreros de estas dinastías ya están enojados. Si Eng Tianxiao mata a personas sin escrúpulos, una vez causó indignación pública y las consecuencias fueron inimaginables. Aunque despidió a los guerreros de las fuerzas ordinarias en absoluto, no podría matarlos a todos, ¿verdad? Si alguien más se atreviera a detener a Eng Tianxiao, Eng Tianxiao ya había comenzado, pero como Zhou Zengxiao había hablado, todavía le dio una cara al otro lado. Oye. Mirando a Di Tianye y Leng Wuxuan con ojos fríos, Eng Tianxiao sonrió sombríamente, y una luz fría apareció en sus ojos. Di Tianye y Leng Wuxuan solo sintieron que sus cuerpos estaban fríos. Como si lo estuviera mirando una bestia. Menos polvo. No puedo evitar susurrar en mi corazón. Déjalo en paz, no lo hará, primero practica. El poder del alma de Qin Chen es tan agudo que, naturalmente, escuchó la comunicación de Zhou Zengxiao y Eng Tianxiao, y dijo a la ligera. El propósito original de Eng Tianxiao era iniciar a Di Tianye y Leng Wuxuan con sus ojos. Después de ponerse al día para matar gente, Zhou Zengxiao no pudo decir nada. Pero, ¿quién hubiera pensado que Di Tianye y Leng Wuxuan continuaron quedándose aquí, y entraron en el cultivo tranquilo del estanque mágico? Esto hace que la cara de Eng Tianxiao sea un poco fea. Oye, es interesante, estos dos chicos incluso se atrevieron a entrar después de que me avisaron. Fueron muy valientes. Afortunadamente, me gustaría verlo también. Después de una hora, los dos son su fuerza tan gruesa como su coraje. La lengua escarlata lamió sus labios, y la comisura de la boca de Eng Tianxiao se dibujó con una mueca de desprecio. Pronto, casi 200 guerreros en sus primeros años entraron en el estanque mágico y comenzaron a practicar, y Qin Chen también se sentó en el estanque mágico como todos los demás sin mirar. El estanque de magia negra, con un aliento frío, protege todas las percepciones. Nadie sabe cuántos cristales mágicos hay en el fondo del estanque mágico excepto a simple vista. Pero con tanta gente sentada en el estanque mágico, es inevitable que alguien se encuentre con el cristal mágico. Uno de los Wu Zun lo miró con alegría, se sentó e inmediatamente sintió tres golpes duros bajo su trasero, obviamente tres cristales mágicos. Con un pensamiento, tomó tres cristales mágicos en sus manos, y silenciosamente quiso ponerlos en el anillo de almacenamiento. Puff. Una luz blanca se disipó y la cabeza de Wu Zun voló inmediatamente hacia arriba. Al mismo tiempo, los tres cristales mágicos también volaron hacia el cielo y cayeron en las manos de Zhou Zengxiao. El cuerpo y la cabeza de Wu Zun fueron aboceteados por Zhou Zengxiao y volaron a la orilla. Zhou Zengxiao miró a la gente con frialdad y dijo, Es muy amable de su parte practicar aquí. Recuerde, nadie puede llevarse un cristal mágico. Si descubro quien no me culpe por robar el cristal mágico. Todos están enojados, pero no se atreven a decir nada. Incluso si encuentran el cristal mágico, no se atreven a recogerlo en absoluto. Simplemente absorben la magia con ansiedad. Exasperante en la piscina. Zengxiao tiene un sentido tan agudo esta semana, todavía debería ser un famoso maestro de línea de sangre, dijo Qin Chen en silencio con una mirada. Pero no hizo mucho, y ni siquiera hizo funcionar al emperador dios de las nueve estrellas Hui, porque sabía que una vez que el emperador dios de las nueve estrellas Hui fuera activado, la verdadera energía en la piscina mágica inundaría su cuerpo como loco, y el movimiento de cultivo definitivamente cambiaría, atraería la atención de los demás. Simplemente absorbió lentamente la verdadera energía en el estanque mágico, ni rápido ni lento. Después de un tiempo, todos en el estanque mágico estaban absorbiendo por completo la verdadera energía en el estanque mágico, incluida la gente de las siete dinastías, e incluso los cristales mágicos expuestos fuera del estanque mágico. La gente tiene tiempo para recolectar. Al ver a todos los involucrados en la práctica, Qin Chen soltó silenciosamente la calabaza negra. Los gusanos refinadores y las hormigas devoradoras cegas en la calabaza negra habían estado cerca de capítulo en el estanque mágico durante mucho tiempo, y estaban muy inquieto. Y cuando Qin Chen fue liberado, una gran cantidad de hormigas devoradoras de Qi e insectos refinadores de fuego se escondieron inmediatamente en el estanque de demonios, absorbiendo frenéticamente el poder en el estanque de demonios. Qin Chen está conectado con estas hormigas devoradoras cegases e insectos refinadores de fuego, y claramente siente que después de que estas hormigas devoradoras cegases e insectos refinadores de fuego ingresan al estanque mágico, su fuerza aumenta a una velocidad asombrosa. Al mismo tiempo, el poder en la piscina mágica se está desvaneciendo rápidamente, pero debido a que la piscina mágica es lo suficientemente grande, las hormigas devoradoras cegas y los gusanos de fuego son muy sutiles y están esparcidos por toda la piscina mágica, lo nota en poco tiempo. El poder del alma de Qin Chen se infiltró, interrumpiendo la promoción de las hormigas devoradoras cegas y los gusanos de fuego. Liberó estos gusanos espirituales, no para que los cultivaran, sino para buscar a los demonios en el fondo del estanque mágico cristal. Al obtener la orden de Qin Chen, la hormiga devoradora de Qi y el insecto refinador de fuego, detuvieron su práctica a regañadientes y comenzaron a buscar los cristales mágicos. Eran muy sensibles a los diferentes tipos de Zen Qi, y pronto uno tras otro. Qin fue recogido al lado de Qin Chen. Qin Chen no puso el cristal mágico en el anillo de almacenamiento, sino que envió a las hormigas devoradoras cegas y los insectos refinadores de fuego a la calabaza negra. Al principio, las hormigas masticadoras cegas y los insectos refinadores de fuego pudieron meterse en los cristales mágicos muy rápidamente. En poco tiempo, más de 300 cristales mágicos fueron enviados a la calabaza negra. Gradualmente, la velocidad se ralentiza. Después de media columna de incienso, las hormigas devoradoras cegas y los insectos refinadores de fuego rara vez se envían a los cristales mágicos, y la cantidad de cristales mágicos en la calabaza negra también ha disminuido. Alcanzado más de 500 piezas, Qin Chen sabía que los cristales mágicos en el fondo del estanque mágico deberían haber sido recolectados. Solo entonces Qin Chen soltó las restricciones, permitiendo que las hormigas devoradoras cegas y los insectos refinadores de fuego practicaran tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, él mismo comenzó a acelerar la absorción de la estanque mágico, e incluso abrió la prohibición de la calabaza negra, de modo que la calabaza negra disminuyó la velocidad. Media hora después, el agua de la piscina en la calabaza negra se ha llenado con mucha agua. Y en este momento, bum 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 bajo el bautismo del estanque mágico, un famoso guerrero comenzó a abrirse paso. Capítulo 953. Defiéndeme, lo que sorprendió a Qin Chen fue que una gran parte del avance fue en realidad un guerrero de una dinastía ordinaria. Pero Qin Chen se dio cuenta rápidamente de que los recursos obtenidos por los guerreros de la dinastía superior son mucho más que los guerreros ordinarios, por lo que, aunque tienen una gran fuerza y una alta base de cultivo, la dificultad de abrirse paso también es mayor que eso. De guerreros ordinarios la dinastía es más difícil. Y los guerreros de la dinastía ordinaria generalmente no tienen recursos superiores en absoluto, por lo que después de absorber la verdadera energía de este estanque mágico, inmediatamente tienen una mejora significativa. Sin embargo, debido a que sólo ha practicado durante media hora, los avances temporales representaron sólo alrededor de una décima parte del número total, unas 20 personas. Lo que sorprendió a Qin Chen fue que Dityan Ye y Leng Wu Suang estaban entre ellos. El aura de los dos subió instantáneamente a un nivel, y entraron directamente en el reino de medio paso de Wu Wang, con un aliento fuerte y aterrador. Esta velocidad de cultivo es demasiado rápida, ¿verdad? Qin Chen estaba aturdido, siempre sintiendo que las velocidades de cultivo de Dityan Ye y Leng Wu Suang eran demasiado rápidas. Sin embargo, aunque Qin Chen no absorbió locamente la energía verdadera en el estanque mágico, mientras continuaba absorbiendo, su nivel de cultivo también mejoró lentamente. En cuanto a las hormigas devoradoras de gases y los gusanos refinadores de fuego, han dejado de absorber durante más de media hora y obviamente han alcanzado la saturación. Una hora después, cuando Qin Chen dejó de practicar y recogió los gusanos espirituales en la calabaza negra, de repente había más cristales mágicos en la calabaza negra, un total de más de 600. ¿Cómo es que hay tantas de repente? Qin Chen estaba atónito, y después de mirar más de cerca, se quedó sin palabras. Resultó que las hormigas devoradoras de gas y el fuego, los insectos refinadores no sabían cuándo estaban tan bien. Se recolectaron muchos cristales mágicos en las orillas del estanque mágico, porque muchas personas se abrieron paso antes, lo que resultó en mucho movimiento en todo el estanque mágico, por lo que pocas personas notaron los cristales mágicos en el borde del estanque mágico. Junto con el aumento en la fuerza de las hormigas devoradoras de gas y los insectos refinadores de fuego, el ocultamiento del Kung Fu se vuelve más aterrador, lo que resulta en todos los cristales mágicos en la orilla excepto por algunos cristales mágicos demasiado obvios. Que no se puede recolectar en absoluto. Parece que esta vez es difícil no ser descubierto. Qin Chen sonrió con amargura, y no había nada preocupado en su corazón. La razón por la que es discreto es que no quiere comer demasiado feo, lo que convierte a la dinastía Dawei en el enemigo público de la tierra de las 100 dinastías, pero desde las hormigas devoradoras de gas y el fuego, los insectos refinadores han recogido casi todos los cristales mágicos, por supuesto que nunca más los devolverá. Cuando llegó una hora, alguien de las 7 dinastías se puso de pie inmediatamente. Por favor, saque a los guerreros de las 7 dinastías y abandone el estanque mágico de inmediato, si hay alguno. Esto la persona tiene frío. Abrió la boca, pero toda la persona se quedó atónita antes de que las palabras terminaran. No solo estaba aturdido, Zou Zeng Su y los demás que habían estado inmersos en la práctica antes también se despertaron, y una expresión de ira apareció de repente en sus rostros. Uno de Li Yuan Chen capítulo se levantó del estanque mágico y dijo enojado. ¿Quién es? Sal de mí. Y el rostro de Zou Zeng Su estaba aún más pálido, frente al 7 dinastías la persona dijo enojada. En cierre a esta gente común de la dinastía. WHH HHH HHH. 60 o 70 figuras enojadas volaron en un instante, en lugar de dejar que los guerreros en el estanque mágico se fueran, rodearon a Qin Chen y a más de 100 personas. En este momento, más de 100 expertos de la dinastía ordinaria en el estanque mágico también dejaron de practicar. Cuando vieron que había menos de la mitad del agua en el estanque mágico, y los pocos cristales mágicos en la orilla en ese momento, entendí instantáneamente lo que sucedió. Alguien robó el líquido de la piscina mágica y el cristal mágico mientras todos estaban practicando. Quien pasó de contrabando el agua del estanque mágico y el cristal mágico, y me defendió. Si no te levantas, no nos culparé por ser educados, gritó inmediatamente Zou Zeng Su con enojo. Si el agua en el estanque mágico se ha reducido a más de la mitad, y se puede explicar que es absorbida por todos, entonces los muchos cristales mágicos han desaparecido. Si todavía se absorbe, obviamente es, engaño. Zou Zeng Su, acabo de decir, no dejes que estos desechos absorban el agua del estanque mágico, eh, estos tipos, uno por uno, astutos y despreciables, dejen que absorban el líquido del estanque mágico, es simplemente aburrido, dijo Eng Tian Xiao Xiao con frialdad, con intención asesina en sus ojos. Lo diré de nuevo, dije que tomé el cristal mágico, sal de él, y si no estoy enojado, déjalo ahora, y te perdonaré la vida, de lo contrario dejaré él lo encontrarás y lo descubrimos. Se lo graves que son las consecuencias, dijo Zou Zeng Su con enojo. Pero todos en la cancha se miraron y nadie habló. Está bien, está bien, no te pongas de pie. Zou Zeng Su resopló con frialdad. Li Yuan Chen, lleva a alguien para que revise todos sus anillos de almacenamiento. Quiero ver quién está allí. Eso es una locura. Está bien. Li Yuan Chen también tenía una cara fea. Estos cristales mágicos fueron asignados a las siete dinastías hace mucho tiempo. Ahora alguien los ha tomado, lo que equivale a quitar sus cristales mágicos. No ser muy bueno. Después de ordenar algunas artes marciales de medio paso, Li Yuan Chen llegó al estanque mágico y resopló con frialdad. Ahora vengan uno por uno y entreguen el anillo de almacenamiento para que lo inspeccionemos. Solo después de la inspección puedes irte. De lo contrario, no quiero salir de aquí con vida. ¿Por qué? En este momento, toda la multitud estaba frita, y la gente de estos siete las dinastías solo les dieron una hora de tiempo de cultivo. Dijo, todavía quiero revisar su anillo de almacenamiento. Esto no los trata como seres humanos en absoluto. ¿Quién dijo que debemos haber robado el cristal mágico? ¿Tal vez tu propia gente se llevó el cristal mágico? Sí, hay tanta gente aquí, incluida nuestra dinastía ordinaria. También los hay de tus siete dinastías. ¿Por qué deberíamos decir que lo robamos? HMPH, frente a los guerreros de tus siete dinastías, ¿quién de nosotros se atreve a robar el cristal mágico? ¿No? Matar gente a voluntad. Ahora que los cristales mágicos se han ido, ¿por qué se plantan y nos culpan? En ese momento, no habrá cristales mágicos en nuestro anillo de almacenamiento. ¿Nos matarán a todos? ¿Está bien? Déjame ver, el cristal mágico fue tomado por ti en absoluto. Hacer esto deliberadamente es ocupar las cosas en nuestro anillo de almacenamiento. La multitud completamente frita la olla. El anillo de almacenamiento es lo más preciado de todo guerrero. Se puede decir que cualquier guerrero llevará consigo cualquier secreto, lo pondrá en el anillo de almacenamiento y rara vez se quedará en la familia o en la habitación. Y esta vez en el reino secreto del demonio celestial, estas personas obtuvieron más o menos algunos tesoros. Si realmente registran el anillo de almacenamiento, no importa si el cristal mágico fue robado por ellos mismos, no tienen secretos. No, ¿qué cosas buenas hay en el anillo de almacenamiento que la gente de las Siete Dinastías no tomará? Con las personalidades de los guerreros de las Siete Dinastías, no lo creen en absoluto. Ustedes dos son tan feroces, creo que robaron el cristal mágico. Al ver a estos tipos parecidos a hormigas que se atreven a gritar, Eng Tianxiao resopló con frialdad, pensando en ello. Levantó la mano directamente, y dos luces negras envolvieron instantáneamente a las dos personas más violentas que lideraron el regaño. Con un bufido, hicieron explotar a los dos guerreros en una niebla de sangre, y al mismo tiempo, los dos anillos de almacenamiento cayeron sobre él. Manos. La gente de las Siete Dinastías no nos trata como seres humanos en absoluto. Luchemos con ellos. Quien sabe que el comportamiento de Eng Tianxiao es como una mecha, que detonó por completo. La multitud enojada, mientras capítulo rugía solo, ciento sesenta y setenta guerreros en el campo lanzaron un ataque contra los Siete Guerreros de la Dinastía frente a él. Capítulo 954. Estallido del caos, boom boom boom. Innumerables ataques chocaron entre sí, instantáneamente formando una enorme ola de verdadero poder, todo el cuadrado pareció hervir y el cielo atacó como gotas de lluvia. ¿Qué tipo de poder es el que más de cien u uzun dispararon al mismo tiempo? No importa cuán fuerte sea la gente de las Siete Dinastías, será difícil resistir por un tiempo, sin mencionar que aunque la gente de las Siete Dinastías es poderosa, después de todo, todos están al mismo nivel, y no hay diferencia esencial. Puz puz puz. En solo un instante, una docena de personas de las Siete Dinastías explotaron y se convirtieron en niebla de sangre, y más de una docena de personas resultaron gravemente heridas, gritando y gritando al revés. Al mismo tiempo, el líquido restante en el estanque mágico también desapareció rápidamente. Obviamente, estos guerreros ordinarios de la dinastía sabían que iban a morir de todos modos. Es mejor agarrar un poco de líquido en el estanque mágico. Lucha con tu propia vida en vano. Fue solo un esfuerzo momentáneo, el líquido mágico restante en la piscina mágica desapareció, aparentemente muchas personas lo han cargado locamente en su anillo de almacenamiento. Y los restantes 70 u 80 cristales mágicos fueron recolectados por todos en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo el fondo de la piscina, ni siquiera una gota de líquido mágico. Al ver que el líquido mágico desaparecía, la gente de las Siete Dinastías estaba enojada, Zou Zeng su rugió aún más. Ya que son desvergonzados, entonces maten a todos estos malditos intocables. No hay necesidad de que Zou Zeng su hable. Los 50 guerreros restantes de las Siete Dinastías han sido asesinados por capítulo a la vez. Entre ellos, Eng Tian Xiao es como un rayo de luz. Normalmente, entraba en la multitud en un instante, y la luz negra era como el dios de la muerte de la multitud del transbordador. En un instante, entre los más de 100 artistas marciales, sin importar si se trataba de una etapa tardía artista marcial de sexto orden o un maestro del rey marcial de medio paso, ninguno de ellos pudo resistir la horizontal. Por un momento, la serpentina pasó, y en un instante había seis o siete guerreros gritando y estallando, y estaban directamente bombardeado en niebla de sangre. Hie Ye Hie, ¿crees que más personas pueden resistir? Ingenuo, ofende a mis Siete Dinastías, todos morirán. Eng Tian Xiao sonrió rápidamente, y su figura se movió rápidamente entre la multitud. Con cada disparo, un guerrero caía, como si cortara melones y verduras con facilidad. No es solo Eng Tian Xiao, Li Yuan Cheng, Zhou Zeng Xu y otros guerreros también parecían furiosos y se abalanzaron sobre la multitud. Como los diez mejores novatos en la tierra de las Cien Dinastías, su fuerza es muy superior a la de los guerreros ordinarios. Con cada derribo, un guerrero debe caer, parpadeando, hubo más de veinte guerreros ordinarios de la dinastía que cayeron, un desastre trágico. Los dos bandos obviamente han estallado fuego real, y el otro no tiene manos en absoluto. Matar. Entre ellos, más de una docena de hombres poderosos de la dinastía Dagan se centraron en Di Tian Ye y Leng Wuxuan. Habían estado mirando a los dos durante mucho tiempo, pero por el bien de la situación general, no hice nada antes, y ahora Capítulo los matará a todos a la vez. Más de una docena de guerreros mataron a dos personas, entre las cuales los cuatro hombres principales estaban en el nivel de rey marcial de medio paso. Entre levantar sus manos, el horrible verdadero poder se condensó, se convirtió en un torrente de verdadero poder, y presionado. Veamos y veamos, que tan fuertes son los guerreros de la así llamada dinastía Dagan. Ante el ataque de todos, Di Tian Ye y Leng Wuxuan no se rindieron. Los dos le dispararon al imán en los ojos y se pusieron de pie juntos. Rompiendo el medio paso de Wuxuan, los dos han aumentado enormemente su confianza y su espíritu de lucha estalló. El poder del elefante dragón. El viento se mueve. Di Tian Ye y Leng Wuxuan son como dos corrientes de luz que alcanzan instantáneamente las cuatro entre el rey Wu. Oh, atrévete a resistir, demasiado ingenuo, muere. Cuando los cuatro reyes marciales de medio paso de la dinastía Dagan vieron esto, todos se burlaron. Todos lo sabían, Di Tian Ye y Leng Wuxuan era sólo un artista marcial en la última etapa de la sexta etapa. Acababa de romper antes al rey de las artes marciales de medio paso en el estanque mágico. Tal guerrero se atrevió a resistir. El poder real en el cuerpo aumentó, la respiración del cuerpo de cuatro medios pasos de Wu Wan se disparó nuevamente, y la palma de su mano presionó instantáneamente hacia abajo. ¡Bum! Un rugido violento sonó. Cuando los ataques de los dos lados chocaron, la complexión de los cuatro reyes marciales de medio paso de la dinastía Dagan cambió repentinamente. Hubo un fuerte impacto en el ataque del oponente. Ofensa, y se lanzó hacia ellos. Es imposible. Los cuatro se sorprendieron, sus caras cambiaron mucho y sus cuerpos retrocedieron apresuradamente. Pero ya era demasiado tarde, al ver el ataque de Dikian Ye y Leng Wu Wan, cayendo sobre ellos, sonaron gritos, dos de ellos explotaron directamente y los otros dos también vomitaron sangre. Su rostro estaba pálido y de espaldas una y otra vez. Esto las casi diez poderosas dinastías que quedaban detrás de las cuatro quedaron atónitas por un instante. ¿De qué estás bromeando, hermano Zuo? Todos son maestros de artes marciales de medio paso, y ya se han abierto paso hacia el rey marcial de medio paso antes de entrar en el reino secreto del diablo celestial. El guerrero de la poderosa dinastía, dos muertos y dos heridos. En estado de shock, vieron a Dikian Ye y Leng Wu Wan con intenciones asesinas, e instantáneamente mataron a un grupo de ellos. No es bueno varias personas se sorprendieron en sus corazones y retrocedieron apresuradamente, pero Dikian Ye y Leng Wu Wan fueron extremadamente rápidos, especialmente Leng Wu Wan, quien, como una serpentina, atravesó a varios guerreros de la dinastía Dagan en un instante. Con un estallido, varios guerreros gritaron, estallando juntos. Pero Dikian Ye era una figura majestuosa, como el mismo emperador, con su palma levantada, conteniendo una increíble serpentina negra, y su palma estaba presionada hacia abajo. En su palma, los tres maestros marciales del sexto rango de la dinastía Dagan se convirtieron instantáneamente en carnosos. En un abrir y cerrar de ojos, siete maestros marciales de la gran dinastía poderosa cayeron, y dos grandes y medio dinastías el rey Wu Wan murió. Impresionante. Kim Chen ha estado en guardia entre la multitud, al ver los disparos de Dikian Ye y Leng Wu Wan, sus ojos se levantaron de repente. Las artes marciales que usaban deberían ser de la antigua capital del sur lo consiguieron allí, los dos son dignos de la arrogancia del mundo, después de romper con el rey de las artes marciales, su fuerza es tan terrible. ¿Qué tipo de conocimiento puede decir Kim Chen de un vistazo que después de que Dikian Ye y Leng Wu Wan rompieron el medio paso de Wu Wan, su fuerza ha mejorado a pasos agigantados, y casi no son más débiles que Tian Xiao? Figuras como Shen Meng Chen. Durante la comparación, las clasificaciones de los dos eran incluso más altas que las de Yu Qiang Xue, solo más débiles que los poderes mágicos de él y el culto del demonio de sangre. Ahora tienen semillas espirituales, combinadas con el habilidades marciales que ha adquirido Bunan, una vez que crece, su fuerza también mejora a pasos agigantados. ¿Eh? Es solo la matanza aquí, lo que instantáneamente atrajo la atención de Dikian Xiao. Jie Ye jie, es un poco interesante, no esperaba que los dos mocosos de esta poderosa dinastía tuvieran una base de cultivo fuerte. Sus ojos brillaron, la figura de Dikian Xiao parpadeó, y lo dejó. El oponente frente a él murió instantáneamente, y al mismo tiempo, dos serpentinas negras, como fantasmas, aparecieron repentinamente frente a Dikian Ye y Leng Wuxuan. Las garras negras, con una espantosa intención asesina, son como la hoz del dios de la muerte, cortando instantáneamente las gargantas de los dos, y son increíblemente poderosas. Capítulo 955. Tiro de Qin Chen, U. Dikian Ye y Leng Wuxuan tararearon con frialdad. Frente a un arrogante tan mundano como Eng Tian Xiao, no lo evadieron, sino que unieron fuerzas para resistir. ¡Bum! Llegó la fuerte intención de cortar, Dikian Ye y Leng Wuxuan resoplaron al mismo tiempo, sus cuerpos dieron un paso atrás y la sangre brotó de sus cuerpos. ¡Tan fuerte! Las expresiones de los dos cambiaron ligeramente, y Eng Tian Xiao, como uno de los diez mejores novatos en la tierra de cien dinastías, fue realmente aterrador. Los dos se sorprendieron, Eng Tian Xiao también se sorprendió, y sonrió y dijo, ¡Hie ye jie, un poco interesante! Su figura desapareció repentinamente, y al momento siguiente, Dikian Ye aparecieron densos aristas negros del lado de Leng Wuxuan, y con la intención asesina de cortar todo, Eya aún envolvió por completo las figuras de Dikian Ye y Leng Wuxuan. Puz 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 puz. Dikian Ye y Leng Wuxuan parecían solemnes, y lucharon salvajemente al mismo tiempo, pero el ataque de Eng Tian Xiao fue demasiado rápido, los dos su cuerpo se abrió instantáneamente, revelando manchas de sangre. ¡Maldita sea Dikian Ye y Leng Wuxuan! Tienen caras feas. No es que sus talentos no sean tan buenos como Eng Tian Xiao, pero Eng Tian Xiao es un rey veterano de artes marciales de medio paso después de todo. Han estado inmersos en este reino durante demasiado tiempo. Acaban de abrirse paso, y su experiencia es muy inferior a la de Eng Tian Xiao. Rich, de lo contrario, ¿cómo puedes estar tan avergonzado? Mata. En este momento, dos reyes marciales de medio paso y varios maestros marciales que sobrevivieron a la dinastía Dagan también los siguieron y lanzaron un ataque repentino contra los dos. Las expresiones de Dikian Ye y Leng Wuxuan se volvieron extremadamente feo en un instante. Los dos estaban luchando para luchar solos contra Eng Tian Xiao, y junto con estos guerreros de la dinastía Dagan, los dos cayeron en desventaja en un instante. Dikian Ye y Leng Wuxuan están todavía demasiado tiernos. Juntos, no son los oponentes de Eng Tian Xiao. Además, hay guerreros de la dinastía Dagan para ayudar. Si continúan luchando así, definitivamente serán asesinados. Además, la tierra de cien dinastías los otros guerreros de son casi incapaces de soportarlo. No muy lejos, Qin Chen miró al otro lado de la plaza, frunciendo ligeramente el ceño. Había un total de ciento sesenta y setenta guerreros de las dinastías ordinarias, pero los guerreros de las siete dinastías solo hay de seis a setenta personas, más una docena de personas que cayeron al principio, de hecho solo hay más de cincuenta personas. Según la verdad, hay más de cincuenta personas con ciento sesenta, siete, casi tres a uno. Los guerreros de la dinastía ordinaria deberían tener la ventaja. Sin embargo, este no es el caso. Más de cien guerreros de la dinastía ordinaria son claramente los que deben ser derrotados. ¡Bum! Con toda inocencia, bajo el liderazgo de los mejores talentos de las siete dinastías como Zhou Zeng Su y Li Yuan Chen, casi cincuenta guerreros de las siete dinastías son como una picadora de carne, estrangulando locamente a más de cien personas. Con media columna de incienso, ciento sesenta y setenta dinastías ordinarias cayeron de cincuenta a sesenta personas, y solo quedaron cien personas. Por supuesto, los guerreros de las siete dinastías son igualmente malos. Excepto por más de una docena de personas que cayeron al principio, más los siete guerreros de la gran dinastía asesinados por Dios Tianye y Leng Wuxuan, un total de casi han caído treinta. Personas, originalmente seis o setenta personas, solo quedan más de cuarenta personas. Pero todos los que sobrevivieron eran una élite. ¡Retírate! ¡Rebobina! En este momento, los más de cien guerreros ordinarios de la dinastía estaban llenos de pánico, porque encontraron que el número era ocupando con el liderato, la batalla fue tan trágica que no estaban de humor para pelear desesperadamente, huyendo hacia el pasaje fuera del palacio en ruinas. Es solo que, sin esperar que tan lejos volaron, muchas luces blancas brillantes se elevaron hacia el cielo, condensándose instantáneamente en una enorme formación atrapada, encerrando a todos en el campo. Estos intocables en la tierra de cientos de dinastías mataron a muchos de nosotros hoy. Parece que la dignidad de nuestras siete dinastías ya no se recuerda. Si este es el caso, los mataremos a todos. Irse el Tianjiao de la dinastía Tang, Li Yuanchen, dijo con una cara fría. Una formación grabada con complejas formaciones apareció en su mano, y la intención asesina en su cuerpo era tan fuerte como sustancia. ¡Mata! Con su grito severo, los guerreros de las siete dinastías salieron corriendo. ¿Eh? Los guerreros de estas siete dinastías en realidad organizaron una formación atrapada cerca del séptimo rango. Sintiendo la formación a su alrededor, Qin Chen estaba aturdido. Originalmente, quería aprovechar el caos y salir corriendo silenciosamente con Dityan Ye y Leng Wuxuan, pero ahora parece que es imposible. La formación que mostró Li Yuanchen, aunque es menor que el nivel 7, es tan buena como la formación de rey de medio paso que les dio a los esclavos negros. No es fácil para la gente abrirse. Cuando la formación está a punto de romperse, me temo que los guerreros de la dinastía ordinaria en el campo están casi muertos. Parece que kill it out. Qin Chen suspiró. Primero salva a Dityan Ye y Leng Wuxuan. Con un destello de ojos, Qin Chen finalmente se movió y se acercó a los dos. ¡Puf! En este momento, bajo el ataque de Eng Tian Xiao, Dityan Ye y Leng Wuxuan están extremadamente avergonzados, sus túnicas se han empapado en sangre y sus cuerpos se retiran una y otra vez. Avergonzado extremadamente. Esta batalla les permitió ver la brecha real entre ellos y la tierra de las 100 dinastías. Ustedes dos son capaces de esto. Con algunos golpes que lastimaron a Dityan Ye y Leng Wuxuan, el rostro de Eng Tian Xiao mostró decepción. Si solo tienes esto si eres fuerte, luego muere. ¡Oh! Cuando su voz cayó, apareció de repente una línea de sangre invisible. Luego, dos luces negras aparecieron como sombras que viajaban a través del vacío, apareciendo instantáneamente junto a Dityan Ye y Leng Wuxuan. No es bueno. Dityan Ye y Leng Wuxuan se sorprendieron, su cabello frío explotó y sintieron una fría intención asesina, y estaban a punto de perforarlos. La velocidad era rápida, los dos no tuvieron tiempo de esquivar. Al ver que el man negro con una fuerte intención asesina está a punto de hacer los pedazos, abruptamente, ¡eh! Un rayo de luz parpadeó, ¡bang, bang! El ataque de Eng Tian Xiao pareció ser golpeado por algo, y bajo el impacto, fue desechado en un instante. ¿Eh? ¿Quién? Los ojos de Eng Tian Xiao estaban fríos, e incluso girando la cabeza para mirar a su alrededor, vio una figura con forma de cara que aparecía en Dityan Ye y Leng Wuxuan no estaba muy lejos, y antes de eso, fue esta persona quien bloqueó el movimiento de su afilada garra asesina. Dos Dityan Ye y Leng Wuxuan dieron un suspiro de alivio. Al mismo tiempo, vieron la figura de Kim Chen. Después de ver el extraño rostro de Kim Chen, todos eran uno. Congelados, pero en su boca, no pudo evitar gritar por menos polvo. Aunque la apariencia de la persona frente a él no es familiar, el temperamento es algo que las dos personas que habían luchado con Kim Chen en Gunan nunca recordarán. ¿Eres el Eng Tian Xiao de la dinastía Dayong? ¿Uno de los diez mejores novatos en la tierra de las cien dinastías? ¿Cómo pudo Kim Chen dejar que Dityan Ye y Leng Wuxuan llamaran a los suyos? Después de que llegó el nombre, la voz fría resonó directamente en los oídos de varias personas, y le dijo fríamente a Eng Tian Xiao. El corazón de Dityan Ye y Leng Wuxuan se conmovió, e inmediatamente entendieron que Kim Chen no debería querer saber su verdadera identidad, y rápidamente dijeron. Gracias por su ayuda. Capítulo 956 Mata conmigo, ¿quién es su excelencia y discípulo de qué dinastía? ¿Por qué Eng Mo nunca ha visto a su excelencia? Eng Tian Xiao frunció el ceño y miró al negro flotando frente a Kim Chen Dajin. Su rostro era levemente solemne. La mano de Kim Chen en este momento definitivamente no es algo que un artista marcial común pueda usar. Puede aplastar sus dos movimientos definitivos en un instante. Probablemente sólo hay un puñado de genios que pueden hacer esto en toda la tierra. De cientos de dinastías. Además, un genio, que sería una persona desconocida, pero cuando miró el rostro de Kim Chen en ese momento, descubrió que nunca se había visto. No, este hijo parece haber dicho antes que es un discípulo de la dinastía Chase. De repente, los ojos de Eng Tian Xiao brillaron y recordó cuando Kim Chen se unió al equipo. Sí, pero la dinastía Chase es sólo una dinastía media ordinaria en la tierra de 100 dinastías. ¿Cuándo existió un genio tan poderoso? Di Tian Yi, Len Wu-Suan, después de que mate a este Eng Tian Xiao, ustedes dos me seguirán y los matarán, ahora vayan a otro lugar. Después de transmitir el sonido a Di Tian Yi y Len Wu-Suan, Kim Chen no se molestó en hablar con Eng Tian Xiao, instando al sello del tesoro real de Zhao Lung de la dinastía Daton y lo rompió directamente. Para ocultar su identidad, Kim Chen no quería sacar la misteriosa espada oxidada, por lo que inconscientemente bombardeó el tesoro real del cuerpo de Zhao Lung antes, y descubrió que el efecto era sorprendentemente bueno. Esta vez naturalmente, no dejará ir este tesoro que puede ocultar su identidad. Niño maloliente, ¿no me lo dices? Estoy buscando la muerte. Eng Tian Xiao vio que Kim Chen no le prestó atención en absoluto, sino que se estrelló el gran sello negro de nuevo, repentinamente furioso. Levantando su mano se apagan dos luces negras. Pero cuando su luz negra acababa de apagarse, llegó una fuerza aterradora de su presión del espacio, y su rostro cambió de repente. No sabía cuál era el verdadero tesoro de esta piedra negra como una montaña, pero la depresión que reprimía el vacío lo sorprendió e incluso afectó la velocidad de las garras negras en su mano. ¿Tesoro es? Pero en este momento, ya no puede pensar demasiado. El poder real en su cuerpo impulsa el camino hacia el extremo. Las dos luces negras y nítidas se apagaron de inmediato, tratando de bloquear el verdadero sello del tesoro de Kim Chen. ¡Bum! Kim Chen tomó el primer tiro y tomó la delantera, y para demostrar el poder del sello del tesoro verdadero, movilizó la mitad del poder verdadero, y el sello del tesoro verdadero estaba completamente despertado, la luz brillante estalló desde arriba, que era varias veces más poderosa que cuando estaba en las manos de Zhao Lunes. En Tianxiao sólo mostró sus garras a toda prisa. Aunque sus garras también son muy fuertes y los materiales son increíbles, pero bajo el bombardeo del tesoro real, es como un abanico las luciérnagas de abajo son como, e instantáneamente se vuelven extremadamente pequeños. Además, En Tianxiao no ejerció toda su fuerza, debido a su desprecio por Kim Chen al principio. Cuando el gran sello del tesoro real chocó con el limán negro, su rostro cambió por completo. ¡Crack! Después de que las garras negras estallaron, inmediatamente hicieron un crujido. Bajo el bombardeo del gran sello del tesoro real, las garras negras de En Tianxiao estallaron en cada centímetro, como hielo en un martillo, frágiles y vulnerables. Fue sólo un cara a cara, las garras de En Tianxiao fueron destrozadas y completamente destrozadas. En Tianxiao estaba completamente aturdido en el acto, mirando las garras afiladas que explotaban frente a él aturdido. No entendía lo que estaba pasando, pero cuando estaba aturdido, Kim Chen estaba muy sorprendido. No esperaba que el poder de este tesoro real, el gran sello, fuera tan aterrador que destrozara todas las armas de En Tianxiao. Pero estaba desconcertado, y luego volvió a sus sentidos. Al momento siguiente, instó a Zembao Dajin a ser aplastado nuevamente. Detente, soy Buo Engtiano de la dinastía Dayong, ¿quién es tu excelencia? Cuando el gran sello del tesoro real que exuda una aterradora intención asesina cayó de nuevo, Buo Engtiano se recuperó el impacto, y miró el gran sello en la parte superior de su cabeza con ira, donde se atrevería a luchar. Lian dijo con ira. Kim Chen se burló en su corazón. Este tipo todavía está hablando de algunas cosas sin sentido en este momento. ¿Realmente cree que él es la identidad de la dinastía Dayong y que no se atreve a matarlo? Puff. Incapaz de resistir el grito de Kim Chen, toda la persona gritó, y el brazo derecho del brazo derecho medio se rompió y explotó en un instante, convirtiéndose en niebla de sangre. Un anillo de almacenamiento fue arrojado a la niebla de sangre. Kim Chen levantó la mano e instantáneamente guardó el anillo de almacenamiento. Luego, con un pensamiento, una vez más activó el sello del tesoro real, una vez más boom a Engtian Xiao. Engtian Xiao estaba asustado en su corazón, en este momento, donde tuvo el coraje de seguir luchando con Kim Chen, no sabía dónde sacar un hechizo de escape, que instantáneamente lo despertó. Boom. El gran sello del tesoro real se estrelló contra el espacio vacío, haciendo un violento rugido y conmoción, pero bajo el impacto, la figura de Engtian Xiao había desaparecido, y era obvio a dónde lo envió el símbolo de escape. Este Engtian Xiao es realmente decisivo. Kim Chen se quedó sin palabras. No se detuvo cuando activó Zenbao Da Jin, pero Engtian Xiao aún lo había huido. Cuando Engtian Xiao estaba bombardeado por él mismo con su brazo derecho, Capítulo inmediatamente instó al talismán de escape, y ni siquiera le pidió ayuda a Zhou Zeng Xu y otros un personaje tan decisivo, incluso Kim Chen no pudo soportar Libe con asombro. Donde sabía que Engtian Xiao había estado asustado por su verdadero tesoro antes, y todavía estaba de humor para recibir ayuda, y sólo quería irse de aquí. Y lo que sucedió aquí también fue transmitido por Capítulo a los ojos de otras personas en el campo. ¿Qué? ¿Engtian Xiao escapó? ¿De dónde vino este tipo? ¿En realidad se llevó a Engtian Xiao? La multitud que lo rodeaba al ver esta escena, había un éxtasis instantáneo en su rostro, mientras la gente de las Siete Dinastías miraba y sus rostros mostraban ira. Aunque Engtian Xiao tiene mal genio y una personalidad perversa, su fuerza es obvia para todos. Es al menos los tres mejores jugadores en el campo y uno de los diez mejores novatos en la tierra de cien dinastías. ¿Mató a un niño que nunca lo había visto antes? ¿Es él? Todos se sorprendieron. Los ojos de Zhou Zengxu se congelaron. Al instante reconoció a Qin Chen, quien decía ser de la dinastía Datong, pero se dio a sí mismo una fuerte sensación de peligro. Ese chico. Efectivamente, me siento bien. Este chico puede derrotar a Engtian Xiao, y me temo que será difícil complacerlo si puede ascender como él mismo. Me sorprendió, pero vi que Qin Chen llegó a la formación atrapada de Li Yuanchen en un instante, y luego, sin dudarlo, sacrificó una vez más el tesoro real en su cuerpo y lo aplastó contra la formación atrapada en frente de él. Continuó. Todos matarán conmigo. Al mismo tiempo, una voz fría resonó por toda la plaza. Capítulo 957. Saqueo de tesoros reales Boom. A los ojos sorprendidos de todos, el gran sello del tesoro real en la mano de Qin Chen se estrelló instantáneamente contra la gran formación frente a él, estallando con un rugido devastador. Ja ja ja, no sé de dónde venía el niño. Pensé que al salir de Engtian Xiao, podría romper la formación de Ben Xiao. Zhou Zeng Xu, chicos, esta persona es extraordinaria en fuerza, unimos a la gran formación, mátala primero. Li Yuanxi vino a ver a Qin Chen lastimar seriamente a Engtian Xiao, y se sorprendió, pero ahora que Qin Chen quería romper su formación solo, de repente se burló ponte de pie. Su formación está cerca de la formación de nivel de rey de séptimo orden, y su poder es asombroso. Incluso si es un rey marcial de séptimo orden temprano, no puede abrirse en poco tiempo. El niño frente a él no es ni siquiera un rey marcial de medio paso. Era demasiado ingenuo querer romper la formación con el tesoro en la mano. Inmediatamente saludó a Zhou Zeng Xu y otros maestros, preparándose para combinar formaciones para matar conjuntamente a Qin Chen. Es solo que antes de que pudiera terminar sus palabras, escuchó un estallido. Después de que cayera el enorme tesoro real de la montaña negra, la formación muy sólida original de repente apareció como una grieta, gran parte de la ira exasperante se desahogó frenéticamente. ¿Qué, esta formación atrapada fue rota por este tipo con un movimiento? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de pervertido es este? La multitud tembló violentamente, todos estupefactos. Especialmente los más de cien guerreros ordinarios de la dinastía, tanto sorprendidos como gratamente sorprendidos. No sabían cuán poderosa era la formación atrapada. Justo ahora, más de cien personas atacaron durante tanto tiempo, y no vieron ningún daño. No esperaban ser aplastados por Qin Chen. La postura, me temo que si hay dos intentos más, toda la formación se hará añicos por completo. ¿Cómo sabían que incluso con la fuerza de Qin Chen, sería imposible aplastar una formación cercana al nivel del rey con una fuerza bruta? Pero Qin Chen no solo es un maestro con un poder de combate cercano al nivel de Wuhan, sino también un maestro de las formaciones. Con un golpe de poder mental, instantáneamente encontró la parte más débil de toda la formación, y esto sería efectivo de un solo golpe. El gran sello rompió la formación frente a él, la expresión de Qin Chen se mantuvo sin cambios, y el poder real estaba funcionando, instando al tesoro real a caer nuevamente. No es bueno. La expresión de Li Yuan Chen cambió drásticamente, y rápidamente rugió. Dense prisa y nunca permitan que esta persona rompa la formación. Al mismo tiempo, controle rápidamente la formación marca y sigue el método dado por los antepasados, trató de reparar la formación rota. Efectivamente, con el movimiento de la bandera de formación, ese rastro de grietas desapareció instantáneamente, toda la estructura de la formación comenzó a cambiar y los puntos débiles también cambiaron rápidamente. ¡Bum! Es solo que el rastro de la falla no se ha transferido mucho, el gran sello del tesoro real de Qin Chen parece tener ojos largos, una vez más fuerte explosión. La falla oculta mentiras. Hubo un estallido, y la formación ya rota no pudo resistir el golpe en absoluto, y se rompió por completo en medio del rugido retumbante. ¡Bum! 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 La formación está rota, y las banderas de la formación son como fichas de dominó colapsadas, estallando una tras otra, y el gran poder real forma una poderosa atormenta. Sorprendió a muchos guerreros a su alrededor vomitando sangre frenéticamente y retirándose. Pero el éxtasis apareció en los rostros de todos los guerreros ordinarios de la dinastía. ¡Ja ja ja! La formación finalmente se ha roto salgamos corriendo. ¡Mata! Un éxtasis la voz sonó, los restantes más de cien guerreros ordinarios de la dinastía vieron la esperanza de la vida, e instantáneamente incluso usaron la energía para comer leche y se apresuraron hacia el pasaje exterior. ¡Maldita sea! ¡Deténlos! No puedo dejarlos ir. Muchos guerreros de las siete dinastías estaban furiosos y furiosamente interceptados, pero qué tan terrible es el ataque desesperado de más de cien guerreros, sin la ayuda de la formación atrapada, enfrentando la tormenta. Atacando por todo el cielo, incluso si son los guerreros de las siete dinastías, sólo pueden bloquear mientras evitan temporalmente su borde. ¡Sígueme! Sus ojos brillaron, después de romper la formación, Qin Chen no se detuvo, después de una voz baja di Tianye y Leng Wu Suang, salió corriendo primero. ¡Bum! Sobre él un asombroso estalló el aliento, y los siete guerreros de la dinastía que intentaron detenerlo en el camino fueron instantáneamente decapitados por él. Al mismo tiempo, el verdadero tesoro se estremeció y se estrelló contra los dos guerreros de medio paso restantes de la dinastía Dagan. P-58 Los dos reyes marciales de medio paso no tuvieron tiempo de resistir, por lo que sólo pudieron ver la gran cubierta del sello como una montaña presionando hacia abajo, resobró e instantáneamente aplastó a los dos en carne carnosa. Chico, no seas loco. No muy lejos, Zhou Zeng subió a Qin Chen masacrando desenfrenadamente a los discípulos de las Siete Dinastías. Rugió y zumbó. Un enorme cuenco dorado apareció en su mano. El cuenco dorado exudaba una deslumbrante luz dorada. Corta hacia Qin Chen como un platillo volador. ¡Wow! El cuenco dorado emite una luz dorada deslumbrante, con el aura afilada de cortar todo, vuela rápidamente, y hay algunos a lo largo del el famoso guerrero no pudo evitarlo, y el cuenco dorado lo cortó instantáneamente en el grito, y no hubo resistencia. Qin Chen miró el cuenco dorado que pasaba volando y, sin dudarlo, instó a Dajin a romperlo. ¡Kan Dan! Con un sonido, el gran sello negro chocó con el cuenco dorado, haciendo un rugido sordo. El cuenco dorado estaba temblando y salió volando, golpeando la pared de roca sobre el cuadrado con un estruendo. Hizo un rugido violento. Varios guerreros cercanos no pudieron escapar, y la onda de choque barrió instantáneamente, se convirtió en polvo y se convirtió en nada. Es interesante. Qin Chen miró el cuenco dorado. Bajo el ataque de su gran sello, el cuenco dorado se atenuó, excepto por la luz dorada. No había cicatrices en mentiras. ¡Shing Xi! Este cuenco dorado es obviamente también un tesoro. Tuve primero. Se pasó un tono a Dityan Ye y Leng Wu Suan, Qin Chen inmediatamente liberó un poder mental, entrelazando instantáneamente a la persona que fue rápidamente recordada por Zou Zeng Xu el dorado cuenco, el fuerte poder espiritual se precipitó hacia el cuenco dorado e inmediatamente descubrió la oscura prohibición, y en esa prohibición, todavía quedaba el poder espiritual y el verdadero poder dejado por Zou Zeng Xu. El poder mental formó una tormenta violenta. Qin Chen controló el poder mental y rápidamente imprimió su marca espiritual en la restricción dentro del cuenco dorado. Obviamente, desde el control de Zou Zeng Xu, el verdadero tesoro del cuenco dorado fue tomado por la fuerza. ¡Maldita sea! Zou Zeng Xu rugió de ira, su rostro se puso pálido y casi vomitó una bocaneada de sangre. Este cuenco de oro fue obtenido por el antepasado de la dinastía Long Yuan de una antigua reliquia. Pertenece al tesoro de la familia real de la dinastía Long Yuan. Ha sido colocado en la casa del tesoro de la familia real antes. Al entrar en el reino secreto del diablo celestial esta vez, para darle más métodos de defensa, le pidió específicamente que refinara este cuenco dorado de tesoro real. Con la ayuda de sus antepasados, le tomó un mes completo controlar apenas el verdadero cuenco dorado. Pero ahora, el niño frente a él quiere robar el control del Golden Bowl de sus manos abruptamente. Esto obviamente es para violar y violar su verdadero tesoro. ¿Cómo puede esto hacer que él, el máximo genio de las siete dinastías, lo soporte? Capítulo 958 Salida de emergencia, ¿Quieres tomar el tesoro de mi mano? ¿Tienes un sueño con un rugido? Zou Zeng Su quemó locamente su poder mental, aumentó su control del cuenco dorado, e intentó controlar a Qin Chen. Su fuerza mental se vio obligada a dejar de fumar. Om. Bajo el conflicto entre los dos poderes mentales, el cuenco dorado tembló violentamente, exudando un poder asombroso. Oye, es un poco interesante. El poder mental de esta persona en realidad alcanzó la cima de la última etapa de la sexta etapa. Es digno de ser el top ten de novatos en la tierra de cien dinastías. Qin Chen se sorprendió, pero su rostro la expresión en el rostro no estaba sorprendida, sino una leve sonrisa, su poder mental de séptimo orden era como un vasto océano, y estaba presionado. Frente al aterrador poder espiritual de Qin Chen, el orgulloso poder espiritual de Zou Zeng Su era como una niña que fue devastada por un gran hombre. Ella era débil sin ninguna resistencia, y quedó varada instantáneamente. Abierto. Puff. Una bocanada de sangre brotó, la cara de Zou Zeng Su se puso pálida y sintió su poder mental, fue exprimido un poco del cuenco dorado, y finalmente el cuenco dorado desapareció por completo en su percepción, completamente perdido control. ¿Cómo es posible? Estaba tan asustado que casi exclamó. Nunca ha oído hablar de ningún tesoro real fuerte que sea robado por otros en el proceso de ataque, y está marcado por su propio poder espiritual. Se usará cuando todavía esté en el tesoro real. Directamente borrado por la otra parte. ¿Es realmente un joven genio en la tierra de cien dinastías? En medio de la ira de Zou Zeng Su, el cuenco dorado se convirtió en una corriente de luz y cayó instantáneamente en las manos de Qin Chen, y luego instantáneamente se convirtió en una palma, delicada y brillante. Buen bebé. Qin Chen puede sentir que la prohibición en este cuenco dorado es extremadamente delicada y complicada, y no es diferente del gran sello negro que acaba de recibir. Definitivamente al menos un verdadero tesoro de nivel 7. Es posible que tales tesoros ni siquiera sean propiedad del antepasado Liutai de la dinastía Dauduay. Ahora pueden obtenerse fácilmente en manos de los genios de las siete dinastías. Es digno de pertenecer a las siete dinastías superiores. Solo hable sobre la cantidad de tesoros, y no hay riesgo de robar tales tesoros. Al girar los ojos, Qin Chen planeaba irse inmediatamente después de romper la formación. En este momento, en lugar de irse, miró a los genios de las otras siete dinastías, aparentemente buscando un lugar. ¿Otros tesoros en él? Con la mirada de Qin Chen, Zhou Zeng Shu estaba muy enojado y deseaba dividir a Qin Chen por la mitad. Es solo que el horror de Qin Chen antes, lo ha asustado por completo, tanto que cuando vio a Qin Chen mirando por aquí, ni siquiera se atrevió a avanzar. ¿De dónde vino este maestro? ¿Por qué es tan terrible? Siete dinastías, no hay tal genio en absoluto. No he oído hablar de la dinastía Chase, pero si hay un maestro tan terrible en el Chase dinastía, ¿cómo es que no hay noticias en absoluto? Zhou Zeng Shu estaba furioso aquí. Qin Chen miró al campo de batalla, pero descubrió que, aparte del cuenco dorado de Zhou Zeng Shu, no había ningún tesoro que le interesara. Aunque los mejores genios de las siete dinastías como Li Yuan Chen, las armas en sus manos son todas del rango del séptimo rey, pero solo una arma es suficiente. Qin Chen tiene una misteriosa espada oxidada, que es muy bueno para los demás. Baobi no pensó mucho en ello. Lo que más quería era un tesoro real. U de repente, los ojos de Qin Chen se iluminaron ligeramente y descubrió que un rey marcial de medio paso entre las siete dinastías estaba mostrando una buena olla negra. Este caldero negro parece un poco interesante. Con un pensamiento, Qin Chen estaba a punto de deslizarse hacia el artista marcial. De repente miró a una entrada no muy lejos, su rostro cambió ligeramente, no lo hizo preocupado por ese medio rey. Buro hizo un movimiento, su figura tembló, y se apresuró a correr hacia una entrada en la parte posterior de la plaza. Eh. Era extremadamente rápido, como un relámpago, e inmediatamente se sumergió en el pasaje oscuro, desapareció instantáneamente, y su velocidad fue tan rápida que no hubo tiempo para detenerlo. Este niño obviamente tenía la ventaja, ¿por qué se fue de repente? Zhou Zhengxu se sorprendió. No pensó que Qin Chen estaba asustado por su grupo. Chen la fuerza de Zhang, incluso si fueran unos grandes genios, podría no ser capaz de ganarse el uno al otro. Estoy perplejo. Boom. De repente, una aterradora intención asesina pasó de un pasaje no muy lejos, y luego una figura salió corriendo del medio y aterrizó en la plaza a toda prisa. ¡Hom! Tan pronto como esta persona cayó, una aterradora intención asesina llenó la plaza. La arrogancia era como un vasto océano. Todos sintieron esta intención asesina. Incluyendo a Zhou Zhengxu y otros, todos sintieron dificultades para respirar y sus caras cambiado drásticamente. Es el rey mano sangrienta. Después de eso, todos pudieron ver claramente la repentina aparición de la figura, sus expresiones se sorprendieron y las acciones en sus manos se detuvieron. Justo después del caos anterior, los más de cien guerreros ordinarios de la dinastía originales casi habían pasado de siete u ocho, y sólo quedaban veinte o treinta personas antes de que pudieran irse. ¿Eh? El rey mano sangrienta miró a través de la multitud y vio la feroz pelea en la cancha. Había un rastro de duda en sus ojos, y preguntó. ¿Por qué pelearon entre sí? ¿Encontraste algún tesoro? El rey mano sangrienta tiene muy claro que los guerreros de las siete dinastías no son muy amistosos con los guerreros de las dinastías ordinarias, pero rara vez hay un conflicto real entre los dos bandos. Después de todo, el propósito de las siete dinastías es gobernar muchas dinastías medias y bajas. No hay necesidad de matarlas a todas, por no hablar de las dinastías medias y bajas. Pueden usar medios pacíficos. Imposible tratar con la gente de las siete dinastías. La única posibilidad es que las dos partes estén en conflicto debido a la distribución del tesoro, y el tesoro debe ser muy valioso, tan valioso que incluso si quieren desesperadamente dejarse ir. Rey mayor mano de sangre, ¿por qué estás aquí? Zou Zeng Xu incluso avanzó y dijo en señal de saludo. Oh. Resultó ser Zou Zeng Xu. ¿Qué encontraste aquí ahora, por qué hiciste una gran pelea? Aunque el rey de la mano de sangre es superior en fuerza, él es el rey marcial en la cima de la séptima etapa, pero Zou Zeng Xu solo tenía un día de edad de capítulo de la dinastía Longyuan, equivalente a Shen Men Chen de su dinastía. Esto Zou Zeng Xu vaciló por un momento. Para ser honesto, no quería decir la verdad sobre el rey de la mano de sangre, porque el cristal mágico también es efectivo para el hombre fuerte del rey marcial, una vez que sea conocido por el rey de la mano de sangre, incluso si se recupera el cristal mágico, será tomado por el rey de la mano de sangre. Hay un guerrero de mi dinastía Ragan aquí. Que los discípulos de mi dinastía Ragan vengan a verme. Al ver que la expresión de Zou Zeng Xu vaciló un poco, el rey mano de sangre gruñó con frialdad dijo fríamente. Zou Zeng Xu sonrió irónicamente, sabiendo que el rey mano sangrienta estaba enojado, así que tuvo que decir. Sí, los dejaré de inmediato dijo mientras giraba la cabeza, pero por un momento, toda la gente quedó atónita. Recordó claramente que había al menos una docena de personas de la dinastía Ragan con ellos antes, pero ahora, cuando lo miro, descubre que más de una docena de discípulos de la dinastía Ragan han muerto en el caos. Ninguno de ellos sobrevivió. Capítulo 959 Entrégalo todo, esto es muy desafortunado, ¿verdad? Zou Zeng Xu se sorprendió por un momento, pero inmediatamente, una luz brillante atravesó su mente, como si estuviera pensando en algo, toda la persona se quedó en el lugar por un instante. Rey mayor mano de sangre, había una docena de discípulos en la dinastía Ragan justo ahora, pero ahora todos han sido asesinados por estos intocables ordinarios de la dinastía, especialmente uno de ellos, cuya fuerza es extremadamente aterradora. Específicamente para los guerreros de la dinastía Ragan. En este momento, Li Yuan Chen dio un paso adelante y dijo con amargura, ¿hay algún tipo que esté apuntando específicamente a los guerreros de nuestra dinastía Ragan? El rostro del rey mano de sangre cambió y una luz fría irrumpió en sus ojos. ¿Dónde está el niño? Justo ahora, antes de la llegada del rey mayor mano de sangre, esa persona ya había escapado primero, dijo Li Yuan Chen, señalando dónde se había ido Qin Chen. Los ojos del rey mano de sangre se condensaron y fruncieron el ceño. ¿Salir antes de que yo llegue? Sí. Li Yuan Chen asintió. Si no es esta persona, entonces ve a la dinastía el discípulo ciertamente no caerá mucho. Esta persona apunta específicamente al artista marcial de la dinastía Ragan. Obviamente, está extremadamente insatisfecho con la dinastía Ragan. Resiente a Qin Chen por destruir su formación atrapada, por lo que induce a todas partes el rey mano sangrienta, fue a perseguir y matar a Qin Chen. ¿Podría ser ese Qin Chen? Sus ojos brillaron, y el rey de la mano de sangre se preparó para correr hacia el pasaje donde se fue Qin Chen, de repente su cuerpo se estancó. No, si fuera Qin Chen, la gente como Li Yuan Chen no lo reconocería. Dirá un chico vagamente. ¿No es porque quieres trasladarte deliberadamente para irte? Girando la cabeza, el rey mano sangrienta dijo con frialdad. Parece que no me dices por qué estabas luchando en este momento. Li Yuan Chen no podía pensar en eso. Deliberadamente calumnió a Qin Chen. En cambio, el rey mano de sangre sospechaba un poco si Li Yuan Chen le estaba mintiendo. Esto Li Yuan Chen estaba atónito, pero no pudo hablar durante mucho tiempo. Pensó lo mismo que Zhou Zeng Xu, obviamente no quería que el rey mano de sangre lo supiera el estanque mágico. Cosas. Uh. Al ver la expresión de Li Yuan Chen, el rey mano sangrienta comprendió de inmediato que debía haber un fantasma en ella. Cuando levantó la mano, una succión horrible cayó instantáneamente sobre el guerrero de la dinastía ordinaria que quedaba. El guerrero estaba asustado, y solo sintió que venía una fuerza aterradora, y toda la persona fue absorbida repentinamente por las manos del rey mano de sangre. Dime, ¿qué pasó aquí hace un momento? ¿Por qué estás luchando? Dijo el rey mano sangrienta con un tono frío, mirando al hombre con frialdad. Rey mayor mano de sangre, por favor perdóname, yo el hombre parecía aterrorizado y suplicó apresuradamente misericordia. Solo hablaba a medias. Con una bocanada, toda la persona fue exprimida al instante. Convertido en niebla de sangre. Te pregunté por qué estabas luchando hace un momento, pero no te escuché suplicar piedad dijo Lengli, el rey mano sangrienta levantó su mano, e instantáneamente agarró a otro guerrero por el cuello, y la fría intención asesina parecía ser cierta, descansando sobre el cuerpo de esa persona. Yo dije, dije, estamos luchando por el cristal mágico y un trozo de estanque mágico, el rostro del guerrero se puso pálido, y no esperó a que el rey de la mano de sangre hablara, ya había dicho que el cosas anteriores como estaban. Cristal mágico, ¿estás hablando de esto? Un mástil negro apareció en la mano izquierda del rey de la mano de sangre por un instante, y se colocó frente a los ojos del artista marcial, con una vaga expresión de emoción. Sí, rey mayor de la mano de sangre, este es el cristal mágico. El guerrero miró el mástil en las manos del rey de la mano de sangre y rápidamente dijo, justo ahora encontramos un enorme estanque mágico en este cuadrado. El estanque mágico tiene una gran cantidad de ki vigoroso, que se puede utilizar ven a practicar. Y todavía hay muchos cristales mágicos en la piscina como Sr. Bloodhankin, al menos cientos de ellos. ¿Cientos? Los ojos de Bloodhankin se iluminaron repentinamente. Este cristal mágico, que acababa de obtener en este palacio en ruinas, contenía una asombrosa inocencia, incluso después de absorberlo, el pico del rey marcial en la primera etapa del séptimo etapa, hay un ligero aumento en la verdadera esencia en el cuerpo. Tiene la sensación de que mientras haya suficientes de estos cristales, incluso puede atravesar directamente el reino en el que no ha avanzado. Más de 10 años, y pasó a la mitad de la séptima etapa de un solo golpe. El reino del rey Wu. Es solo que este tipo de Spar es extremadamente raro. Acaba de llegar y solo obtuvo 2 o 3 en total. Pero ahora la persona frente a mí dijo que había al menos cientos de cristales mágicos aquí en este momento. ¿Cómo no podría estar sorprendido? Si obtiene tantos cristales mágicos, definitivamente puede usarlos para entrar en la etapa intermedia de la séptima etapa. En ese momento, su estado en la dinastía Dagan se volverá completamente diferente, ¿Y dónde será enviado para proteger a Shen Menchen y otros genios? ¿Dónde están estos cristales mágicos ahora? Dijo emocionado el rey mano de sangre mientras agarraba al guerrero con fuerza. Rey mayor mano de sangre, el cristal mágico en él fue secretamente tomado por la gente de estas 7 dinastías. El guerrero miró con resentimiento a Zhou Zeng Su y otros, apretó los dientes. Te tiraste un pedo y te llevaste estos cristales mágicos. Obviamente eres intocable. Las expresiones de Zhou Zeng Su y Li Yuan Chen cambiaron, y gritaron enojados. El guerrero se burló y dijo enojado. No sabes, rey mayor mano de sangre, la restricción en este estanque mágico fue originalmente rota por los guerreros de nuestra dinastía ordinaria, pero esta semana Zeng Su y otros no solo están. Solo nos dio una hora para practicar, e incluso dijo que robamos los cristales mágicos en el estanque mágico para revisar nuestro anillo de almacenamiento Señor Glodand King, piénsalo, somos los guerreros de las dinastías ordinarias, gracias a Dios por poder practicar en el estanque mágico, ¿cómo te atreves a violar la orden de los genios de las 7 dinastías y robar el estanque mágico el cristal mágico en? ¿No es esto buscar la muerte por ti mismo? Pero Zhou Zeng Su insistió en que robamos el cristal mágico y quería revisar nuestro anillo de almacenamiento. Cuando estábamos enojados, nos enfrentamos con ellos. Aquí hay algunos metros cuadrados del líquido de la piscina mágica que los juniors habían agarrado previamente. Los juniors están dispuestos a donarlos todos a los seniors del Glodand King y pedirles a los seniors del Glodand King que perdonen la vida de los juniors. Frente a Zhou Zeng Su y otros, se atrevió a resistir, pero frente al rey mano sangrienta, esta persona ni siquiera tenía la idea de resistir, y solo quería rogar por piedad para sobrevivir. Espero. Dispuesto a entregar el anillo de almacenamiento, solo para pedirle al mayor rey mano sangrienta que nos perdone la vida. Los veinte y pico guerreros de la dinastía ordinaria que quedaban en el campo también suplicaron misericordia con horror, y tomaron la iniciativa de entregar el anillo de almacenamiento. El rey mano sangrienta se llevó a uno por uno. Después de pasar por los anillos de almacenamiento de estas personas, no les importan los otros tesoros dentro, solo les importa cuantos cristales mágicos hay. Es una lástima que los cristales mágicos en el los anillos de almacenamiento de más de veinte guerreros ordinarios se combinan. Solo hay siete u ocho. Lo único que emociona al rey mano sangrienta es que en los anillos de almacenamiento de estas personas, hay más o menos algunos líquidos mágicos negros. Estos líquidos mágicos contienen la misma energía verdadera que los cristales mágicos, cero. El total suma es al menos equivalente a una docena de cristales mágicos. ¿Está bien? Está bien. El rey mano sangrienta tenía emoción en sus ojos, luego instantáneamente volvió la cabeza y miró fríamente a Zouzeng-xu y a los demás. Deberías tener muchos de estos cristales y líquidos mágicos en tu cuerpo, ¿verdad? Dáselos todos a este rey. La voz fría sonó, y las caras de Zouzeng-xu y otros instantáneamente se volvió extremadamente feo. Su cosa más preocupada sucedió. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas, capítulo 960. Mata al pollo y al mono. Rey mayor mano de sangre, no escuches estas tonterías, no obtuvimos muchos cristales mágicos en absoluto. Los cristales mágicos definitivamente fueron robados por los guerreros de la dinastía ordinaria. Li Yuan Shentao apresuradamente. ¿Oh? ¿En serio? ¿Son idiotas o me tratan como idiotas? Se burló el rey mano sangrienta. Decir que la gente de las dinastías ordinarias se atrevió a robar el cristal mágico de los discípulos de las siete dinastías, nunca lo creería. O entregas el cristal mágico tú mismo o entregas el anillo de almacenamiento obedientemente. Si el rey descubre que no hay cristal mágico en tu anillo de almacenamiento, naturalmente te lo devolverán. Las palabras del rey mano sangrienta repentinamente hicieron que los ojos de los demás en la corte se volvieran sombríos. Pedirles que entreguen el anillo de almacenamiento, qué broma, esto simplemente los está matando. Por otro lado, los guerreros de otras dinastías ordinarias se burlaron uno por uno. Esto es exactamente lo que les hizo la gente de las siete dinastías anteriores. Ahora el ciclo de causa y efecto, la retribución es infeliz. Señor Blodand King, te respetamos como señor y respetamos a tu excelencia, pero eso no significa que podamos ser masacrados por tu excelencia. Soy de las siete dinastías, no de los guerreros ordinarios dinastías. Las palabras del rey mano sangrienta inmediatamente despertaron el descontento de muchas personas en las siete dinastías, una de ellas resopló fríamente y dijo con voz fría. De repente, otras personas asintieron. Aunque el rey mano sangrienta es la potencia de Wu Wang de séptimo orden de la dinastía Dagan, su estatus no es muy alto entre los muchos reyes Wu Wang de la dinastía Dagan, de lo contrario no estará dispuesto a regresar al área. ¿Dónde está el Uruzún? La razón por la que fueron respetuosos con el rey mano sangrienta fue primero por los antecedentes de la dinastía Dakian del rey mano sangrienta, pero por su estatus como rey Wu. Pero si quieren que personas como ellos entreguen el anillo de almacenamiento, y mucho menos el rey de la mano de sangre, incluso si es un rey marcial de nivel medio o de séptimo nivel, no estarán de acuerdo. Los guerreros de las mismas siete dinastías, no creen que el rey mano sangrienta no se atreva a hacerles nada. El rey mano sangrienta miró al orador de repente, un brillo agudo estalló en sus ojos y dijo con frialdad. ¿Qué dinastía eres discípulo? La generación más joven está lejos de la dinastía Shu Wang Long, no sé qué tienen que aconsejar los predecesores. El rey marcial de medio paso levantó la cabeza y no dijo ni humilde ni humilde. Su voz estaba llena de ira, y no estaba miedo de ser el rey mano sangrienta. Aunque no es el máximo genio de la dinastía Dalí, también pertenece a una gran potencia de la dinastía Dalí, y no le importa el rey mano de sangre, un rey marcial que está en la cima de las sus primeros días. La gran dinastía Dalí, muy buena. El rey mano de sangre asintió y se burló, luego sus ojos rápidamente se volvieron fríos. Ya que vas a ser tan temprano, entonces comienza contigo, capítulo te entregará sobre el almacenamiento uno por uno tú. El rostro de Shu Wang Long cambió y dijo bruscamente. Rey mayor mano de sangre, Ben Shao es un discípulo de la secta espada ártica de la gran dinastía Dalí, tú me importa que devuelvas la secta de la espada ártica a la secta de la espada antártica. Como no estás dispuesto a entregar el anillo de almacenamiento, el rey lo hará él mismo. No me molesté en escuchar las tonterías de Shu Wang Long. El rey mano de sangre no tuvo la paciencia para demorarse, su cuerpo de repente se elevó, se burló, la verdadera esencia de color sangre instantáneamente se convirtió en vid, como brazos, y se dirigió hacia Shu Wang Long. Shu Wang Long no esperaba que el rey mano sangrienta dijera que lo haría. La espada larga en su mano rápidamente se convirtió en una espada ligera y se envolvió frente a él. Tratando de detener el ataque del rey mano sangrienta, y al mismo tiempo su figura se retiró rápidamente, y rugió en su boca. Rey mano sangrienta, ¿te atreves a hacerme algo, y cuando le informe a mi antepasados, debo tomar la cabeza de su artículo, un rey marcial basura, ¿realmente creen que son alguien? Las palabras de Shu Wang Long inmediatamente hicieron que el rey de la mano de sangre pareciera sombrío, y su corazón se aceleró con intenciones asesinas. ¿Sí? Su estatus en la dinastía Dagan no es alto, solo un perro águila equivalente a la familia real Dagan, pero cuando un pequeño rey marcial de medio paso se atrevió a ser tan presuntuoso con él, esto despertó el deseo del rey mano de sangre de volverse más fuerte. Si realmente puede obtener muchos cristales mágicos, llegará a la etapa intermedia del reino de artes marciales de la séptima etapa, e incluso alcanzará la cima. De la etapa media de la séptima etapa la dinastía Kian es tan insignificante. En ese momento, independientemente de si no protegió a Shen Mengchen o mató a los discípulos de las otras siete dinastías, los antepasados no lo castigarían fácilmente. La esperanza de todo esto radica en los genios discípulos que tienen frente a ellos. Muerto. La fuerte intención asesina en su cuerpo estalló. El rey mano sangrienta no dejó ninguna mano. Una gran cantidad de enredaderas de esencia verdadera escarlata rompieron instantáneamente la espada luz mostrada por Shu Wanlong, y al mismo tiempo las enredaderas de esencia verdadera color sangre perforaron el cuerpo de Shu Wanlong como una lanza. Puz puz innumerables salpicaduras de sangre, Shu Wanlong fue perforado con docenas de agujeros de sangre en un instante, sus ojos se agrandaron y miró al rey de la mano de sangre con asombro. En un instante, obviamente, cuando murió, no podía creer que el rey mano de sangre realmente se atreviera a matarlo. Con un movimiento de su mano, el anillo de almacenamiento de Shu Wanlong cayó en su mano, y el rey de la mano de sangre miró fríamente a los treinta y tantos guerreros restantes de las siete dinastías en el campo, y dijo fríamente, hay quien no quiere entregar el anillo de almacenamiento, levántese. Hubo silencio en la cancha. Todos miraron al rey mano sangrienta aturdidos, con asombro en sus ojos, obviamente, no esperaban que el rey mano sangrienta realmente se atreviera a hacer algo con ellos. Estuvo muy asustado por un tiempo. Rey mano de sangre, ¿realmente vas a luchar contra nuestras siete dinastías? Dijo Zhou Zengsu con rostro severo. En este momento, él y Li Yuanchen, los siete príncipes dinásticos del mundo, todavía tienen el coraje de hablar. ¿Contra tus siete dinastías? ¿Por dónde empiezas? El rey mano de sangre miró a Zhou Zengsu con indiferencia. Este rey solo quiere obtener el cristal mágico, tus otras cosas, este rey dijo, yo no atrévete a interesarte. Solo necesito que saques el anillo de almacenamiento. La anciana lo ha visto. Si no hay cristal mágico, este rey naturalmente te dejará ir, pero si tienes que luchar contra este rey, puedes ya no culpes a este rey por ser despiadado. Desde que ya comenzó, el rey mano de sangre lo ha abandonado, enfureciéndolo, sin mencionar a Shu Wan Long, Zhou Zengsu, también se atrevió a matar. Está bien, espero que el rey mano sangrienta cumpla tu promesa, sabiendo que este asunto no se puede hacer bien hoy, Zhou Zengsu respiró hondo y dejó de decir tonterías. Levantó la mano y tiró su anillo de almacenamiento, y al mismo tiempo le dijo al artista marcial. La dinastía Longyuan, también saca el anillo de almacenamiento y se lo muestra al rey mano sangrienta. ¿Zou Gong Zi? Las expresiones de los otros guerreros en el campo cambiaron drásticamente, y se apresuraron a decir. Si Zhou Zengsu hubiera sido admitido, ¿quién más podría ayudarlos? Pero Zhou Zengsu ni siquiera los demás miraron fríamente al rey mano sangrienta. Después de un tiempo, el rey mano sangriento ya había revisado los anillos de almacenamiento de Zhou Zengsu y otros. Como la dinastía origen dragón capítulo es solo un día, tengo que decir que hay muchos tesoros en el anillo de almacenamiento de Zhou Zengsu, e incluso algunos de ellos son bastante emocionantes para el rey mano sangrienta, pero lo que lo deprime es que realmente no hay muchos demonios en anillo de almacenamiento de Zhou Zengsu. Jin. Jin. Jin.